Buenos días a todas, compañeras, compañeros. Qué bueno que estamos bien puntuales comenzando la última sesión de este módulo. Le voy a dar inmediatamente la palabra a Úrsula para que comience ya las actividades de hoy y podamos sacarle el mayor provecho posible a esta sesión. Bienvenidas a todas. Si gustan ir prendiendo sus cámaras para que podamos apreciarlas, conectarnos mejor, bienvenidas. Gracias, Lulu. Bueno, gracias a todas las compañeras que están hoy. Hoy es nuestra última sesión y ha sido para nosotros un gusto enorme para nosotras ha sido un gusto enorme poder estar compartiendo estos días y quisiéramos, quisiera iniciar la sesión de una manera distinta. Me gustaría mucho abrir un espacio también para poder escucharlas y verlas, aunque sea a través de las cámaras. Y planteamos este inicio o este diálogo a partir de dos preguntas que considero recorren las cuatro sesiones y nos permiten de alguna manera como hacer un cierre. Es un cierre y al tiempo también una apertura a la reflexión y al diálogo. Lulu, no sé si me puedas compartir la presentación. Bueno, estas son dos preguntas. preguntas muy concretas, pero a la vez también como muy abiertas a la reflexión, a la discusión. Y me gustaría que pudiéramos pensarla un poco a partir de las claves y los temas que hemos abordado en estas tres sesiones. La primera pregunta es cómo podemos vincularnos a partir de la clave de lucha. Y la segunda, bueno, en esta primera, cómo podemos vincularnos a partir de la clave de lucha. Y me refiero no a estas grandes luchas que muchas veces se sostienen en procesos discursivos y en gran medida paternalistas, patriarcales, ¿no? Hablo más bien de las luchas cotidianas, de las luchas pequeñas, cómo nombramos nuestras propias luchas y cómo desde ahí podemos tejer nosotras. Entonces, esta sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué hacemos? Que creo que también ha sido algo que ha estado presente en las sesiones y que ha resonado, ¿no? Que ha hecho mucho sentido también. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Cómo las hacemos visibles sin que esto se pare? Y sobre todo, ¿cómo las orientamos hacia una fuerza desjerarquizadora? Y bueno, con estas dos preguntas quisiera abrir la sesión de hoy y escucharlas un poco y verlas también. Así que quien pueda prender su cámara y participar, pues, abierto el espacio. Una por una. No se amontone. Bueno, también los compañeros pueden participar. Quieren prender, poner su manita. Tal vez podemos luego quitar la pantalla para ver mejor las caras, ¿no? Yo no puedo verla desde acá. Ahora. Ahora. Bueno, las escuchamos, compañeras, compañeros. Nadie. Es ahora. Hablen ahora o callen para siempre. Recuerden que es la última sesión. Y un poco la idea de estas preguntas es poder justo romper como, pues, la dinámica que generalmente iniciamos exponiendo, pero que ahora también nos gustaría escucharles, ¿no? Y poder entablar como el diálogo a partir de lo que hemos compartido. Cuánto de esto que hemos conversado les hace sentido desde su propia experiencia, digamos, qué de lo que hemos abordado en estas sesiones les ha permitido hacer sus propias reflexiones y espejearlas, ¿no? También, digamos, con sus propias luchas. Creemos que la clave de la lucha es una clave que hemos cultivado desde el seminario del que fuimos parte, pero también creemos que es una clave que nos permite pensar lo anticolonial desde una lógica distinta, ¿no? Y que también posibilita la creación de una base compartida desde un ejercicio concreto, ¿no? Pensarnos desde nuestras propias luchas creemos que es una cosa muy potente y que puede generar vínculo. Entonces, de nuevo la pregunta iría como en ese sentido, ¿cómo podemos vincularnos a partir de la clave de la lucha? Pensando la lucha no como estas grandes movilizaciones, sino más bien como la práctica cotidiana, ¿no? Un poco lo que nos compartía Noé en su sesión, como cuál es nuestra lucha, cuál es tu lucha. Apenas estaba yo digiriendo la primera pregunta, la de la diferencia, y ya me la cambiaste ahora por la lucha. Las dos, pueden ser las dos. Es que estaba yo pensando, digo, ya nada más para romper el silencio, ¿no? Porque tenga verdaderamente algo que decir, ¿verdad? Pero estaba pensando yo que, bueno, de entrada con la diferencia, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? O ¿cuál es lo que debemos hacer frente a la diferencia? Pues lo primero es valorarla, ¿no? Este, reconocerla como la base de la diversidad que estamos como defendiendo, tratando de reconocer. Entonces, pues, reconocer que la diferencia es la clave de toda esta multiplicidad, tanto de conocimientos como de identidades que se está buscando, ¿no? Que se está buscando reconocer en la sociedad, porque de por sí así es, ¿no? Entonces, de entrada, pues, reconocer que la sociedad, nuestra cultura, la civilización, parte de la diferencia y del encuentro de esas diferencias, de las disputas y de los diálogos entre las diferencias. Entonces, pues, de entrada, tener ese como reconocimiento y el respeto absoluto por los demás y por sus particularidades, ¿no? Pero a partir de eso, no creo que en el aferrarnos a nuestra particularidad y en tratar de borrar las diferencias esté como algún sentido, algún porvenir que nos una, ¿no? Porque siento que en esas diferencias, en el atomizamiento o en la profundización de las diferencias en lugar del diálogo y muchas veces la superación de la diferencia, la incorporación o simplemente el respeto a la diferencia, se va como tejiendo otro tipo de categorías culturales, de culturas. O sea, no aferrándose a la particularidad y decir, no, pues, es que yo soy así, entonces tiene que el mundo adaptarse a mí, ¿no? A mi diferencia, a mi particularidad. Y entonces rompemos con ese diálogo y con ese terreno en común que puede haber entre las diferencias para reconocernos realmente como parte de algo más amplio, ¿no? Entonces, yo digo que por un lado sí es reconocer y respetar las diferencias, pero por otro lado no aferrarnos a nuestras particularidades de tal forma que nos impidan dialogar con otros a quienes reconocemos como totalmente diferentes y ajenos a lo nuestro, ¿no? Así como que es lo que se me ocurre de entrada. Gracias, Tona. ¿Alguien más? Bueno, o son preguntas muy difíciles para iniciar y tan temprano. Marina, Marina del Rey. Marina Rey. Bueno, pues, para mí sí son preguntas un poco difíciles porque me pongo pensando, pero ya como haciéndolo un poquito más. Me recuerda mucho la sesión pasada en donde hablábamos como de las luchas y como varias de nuestras compañeras dijeron, bueno, esto me deja pensando, ¿no? ¿Cuál es mi lucha? Y creo que es una pregunta que se viene, ¿no? Y dicen, bueno, dicen que no hay que pensar esta lucha como esta grande, sino lo que hacemos en lo cotidiano. Y si bien cada una de nosotras tiene una lucha y también vemos que todo el tema de la violencia, pues, es parte de un sistema, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma en nuestra vida cotidiana todas hemos sido oprimidas, ¿no? En mayor o menor dimensión. Y también como, pues, comentan, ¿no? Nuestras diferencias algunas veces en esta parte de la presión, en estas violencias que sufrimos cotidianamente, pues, también nos entrelazan y nos unen, ¿no? Aunque de diferente forma son como... Yo alguna vez leí, hice un texto en donde decía que esto pareciera que son hilos o telas que se van uniendo, se van cosiendo unas a otras, ¿no? Porque ninguna de nosotras puede decir que se ha librado, ¿no? De haber sufrido algún tipo de violencia. Y cómo se establece esas vinculaciones o cómo sabemos que la otra comparte lo mismo que yo, pues, precisamente hablando y vinculándonos, conociendo a la otra persona. Porque creo que eso es lo que sucede mucho, ¿no? Que en esta misma trampa que sufrimos a nivel social o en esa trampa del patriarcado son cosas que no se hablan. Por ejemplo, las personas que son víctimas de violaciones o víctimas de violencia no hablan precisamente por esta parte de, pues, de la pena, de qué van a pensar los demás de mí, ¿no? Entonces es algo que yo he observado mucho. Entonces, en esa parte de esa lucha cotidiana que se dice, ¿no? Es el aceptarme a mí como mujer, el aceptar las opresiones que he vivido en esta parte de todo este sistema y compartirlas con otras mujeres y buscar esos espacios, ¿no? Y ver de qué forma podemos erradicar esto, ¿no? Inclusive yo no me considero una activista que se lance a la calle porque todavía no he llegado a ese nivel de proceso. Y también entender que este mismo proceso de deconstrucción va en un proceso, ¿no? A veces hay personas que ya están adelante en la carrera y voltean y hay algunas que estamos empezando, ¿no? Entonces también entender esas diferencias en donde nos estamos deconstruyendo poco a poco. Y lo que yo he hecho es compartir todo esto con las mujeres que tengo yo en mi entorno, o sea, con mi mamá, con mi familia, con mis compañeras, que también se ha hecho como esa comunidad de sororidad. Y también entender que esta parte de los feminismos también tiene diferentes tintes y también hay diferentes puntos de esta otredad y entender estas partes de qué son estos procesos. Entonces creo que es eso y también las preguntas, no es que nadie quiera contestar, sino nos quedamos con cara de ¿y ahora qué contestamos o qué decidimos? Pero espero que mi participación sea bien o esté mal, pues ayude a que mis compañeras puedan platicarnos un poquito más, porque a partir del diálogo yo creo que es en donde se construyen estas fuerzas. Muchas gracias, Marina. No sé si hubiera una participación más. Aquí, Lexaira, Lexaira dice yo. Ah, sí. Adelante, compañera. Bueno, aunado a lo que ya comentaba Marina, creo que también tiene que ver mucho, a veces, bueno, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con niños y niñas, también es ver desde esta realidad, trabajar desde la realidad con niños, con niñas sobre todo, lo que comentaba Marina, hablarles sobre todo como de inteligencia emocional a las niñas, para que puedan expresar este tipo de sentimientos, que aprendan a expresarlos, porque muchas veces me ha tocado trabajar en contextos de primaria rural, por ejemplo, en un caso de un profesor que abusó sexualmente de 11 niñas, fue un poco difícil porque muchas niñas estaban tan afectadas que no lo podían hablar, y obviamente no va a ser el proceso de nosotros como adultas, sin el proceso de ellas. Creo que también es educar, psicoeducar a los profesores y a las profesoras, porque creo que es una lucha que va en todos los ámbitos. Como feminista que me considero, he tratado de involucrarme en aspectos, no nada más de activismo, sino también en mi trabajo, de psicoeducar a mis compañeros, profesores y profesoras, porque incluso hasta el mismo comentario victimizan o revictimizan a las niñas, por ejemplo, en este caso a las niñas afectadas. Educar también desde esta trinchera a los profesores, que son los que como que son más renuentes, se podría decir. Hacer talleres también como de acoso sexual, incluso para infancia, obviamente adaptadas a su edad. Creo que esa es una de mis luchas, donde ahorita en este momento me enfoco más en las infancias, que ya no haya más niñas violentadas, por lo tanto, pues adultas, pues un poquito más autónomas a lo mejor. Creo que esa es una utopía que aún busco. Y a mí sí me da como mucho para arriba el poder compartir con las niñas pues estos aprendizajes que uno va obteniendo, ¿no? Y que ellas tengan también medidas para el autocuidado, cuidarse, estas alarmas, cuando algo no les gusta poder decir no, poder hablar cuando algo les incomoda. Creo que esa es mi lucha hasta el día de hoy, trabajar con las infancias, con las niñas, y con los niños también, porque también hay que educarlos. Y pues creo que, yo creo que sí se puede cambiar, pero, pues no sé, yo creo que sí lo podemos cambiar. Y las niñas creo que somos o son el futuro de lo que, de la utopía que ahorita todavía la vemos un poquito más de. Creo que desde ahí es mi lucha. Gracias, compañera. Gracias, Lexara. ¿Alguien más? ¿Quieres leer lo que Jess puso? Dice, si son preguntas muy difíciles, no puedo abrir mi micrófono, porque estoy segura de que nuestras luchas empiezan en nuestras casas, entre nuestros propios seres queridos, porque a pesar del afecto que nos tengamos, las prácticas heteropatriarcales las traemos muy metidas. Yuliet, dice yo. Yuliet, yuteita, yuteita, perdón. Buenos días a todas. Cuando leí la lectora, y en relación a las preguntas que hacen, me recordó mucho a una experiencia que yo vivo en mi comunidad. Allá, cuando nosotros tenemos una festividad, o un momento trágico, como un fallecimiento, comúnmente las personas van y nos ayudan en la casa, o nosotros vamos a ayudar para hacer la comida, para repartir los alimentos, darle de comer a toda la gente que acude. Y pienso que eso es algo que decía en la lectura, respecto a cómo la interdependencia y la autonomía, más bien la interdependencia es necesaria, pero más que nada pareciera también parte de nuestra naturaleza social, que no necesariamente tuviera que teorizarse, que está ahí, que más bien el capitalismo ha sido quien lo ha dividido a través de este orden que trata de imponer constantemente. Entonces creo que a nivel comunitario es muy común que esto suceda, y es muy valorada el trabajo comunitario como esta clave de la interdependencia. Cuando migré acá a la ciudad me di cuenta que aquí es muy distinto, entonces creo que más bien hay que empezar como a recuperar esta tradición como una práctica, una práctica, una buena práctica, que pudiese a lo mejor replicarse, así como las comunidades hemos adoptado y a veces hasta obligadamente actividades del ámbito citadino, pues creo que también puede ser a la inversa, esto a través de prácticas en la academia, prácticas en los barrios, sobre todo en las zonas más conurbadas, yo que vivo en una colonia, por ejemplo, creo que aquí muy bien podrían implementarse buenas prácticas a través del trabajo de la propia colonia. Y bueno, esto creo que no es tan ajeno, pues así pasa, así existe en la realidad, así es como yo lo observo, y por otro lado, bueno, también creo que no todo es bueno, también hay diferencias, también hay cuestionamientos, y en estas diferencias, cuando preguntan cómo las hacemos visibles sin que nos separe, bueno, también creo que separarse a veces no es tan malo, a veces separarse o poner una línea de respeto o una línea de hasta aquí puedo convivir contigo en estos aspectos y en estos no, también creo que es saludable, porque también el autocuidado es parte de esta clave de la conexión entre las personas, por ejemplo, y esto lo digo desde una perspectiva personal, hay colectivas feministas aquí en la ciudad de Puebla, con las que yo no convivo, porque tienen entre sus miembros agresores, uno de ellos que ha sido, pues fue mi agresor, entonces yo respeto su trabajo, podré estar incluso hasta compartiendo su trabajo, pero no voy a trabajar con ellas porque no es un lugar seguro para mí, así es como yo lo podría ocupar, por ejemplo, entonces pienso también en otras luchas en las que me encontraba participando, luchas en defensa del territorio donde de repente empieza a haber muchos casos de acoso sexual y por ser una lucha en la que los compañeros a veces ejercen el acoso sexual o las prácticas machistas, pues también son los líderes, pues no podemos, es complicado cuestionar la lucha que están llevando a cabo, entonces ahí por ejemplo yo digo, bueno es evidente que hay muchas diferencias de postura, pero pues no voy a llegar a decirles lo que ellos tienen que hacer, sino más bien las compañeras que están dentro de ese movimiento, originarias de esa comunidad, pues tendrán en su momento la oportunidad de cuestionar a sus propios compañeros, como en algún momento a lo mejor yo lo puedo hacer en mi propio espacio, cuestionar a mis compañeros y buscar una negociación, un diálogo, entonces a veces sí es necesario separar, bueno esa es mi opinión, y pues no siempre tiene que ser así, a veces sí se pueden, pueden emerger otro tipo de diálogos, pero sí creo que se necesita no solamente de una de las partes, sino de ambas, para poder llegar a posturas conciliatorias, ¿no? ¿Y cómo creo que se puede hacer esto? Bueno, irremediablemente, a través de de tener que saber que no vas a tener, que no vamos a lograr toda nuestra meta en un solo paso, sino con la paciencia de saber que en algún momento lo podremos lograr, bueno a lo mejor lo estoy como haciendo muy subjetivo, porque estoy pensando en cosas específicas que vivo, ¿no? En los movimientos, pero bueno, ya para concluir, porque me estoy haciendo bola solita, este, creo que hacerlas visibles es nombrarlas, ¿no? En los espacios de asamblea, porque casi siempre hay espacios de asamblea en todos los movimientos, o en los espacios, por ejemplo, comunitarios, siempre hay espacios de diálogo extenso, entonces hay que hablarlo, se solucionen o no, ya van a estar ahí, en la mesa, ¿no? Ya va a estar ahí puesto el tema, y también no podrán ser ignorados tan fácilmente. Y bueno, creo que el tema de las jerarquías es algo muy complicado, ¿no? Porque bueno, el capitalismo impone jerarquías, pero también las luchas sociales están inmersas en jerarquías muy fuertes, ¿no? Que si bien los discursos son de que somos horizontales y es espacios de todos, honestamente sí sabemos que existen, sería ingenuo decir que no existen las jerarquías en las luchas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se necesita un trabajo de reflexión muy, muy profundo, que desde mi punto de vista no se ha logrado. Y bueno, ya. Gracias. Hola, Ita está pidiendo la palabra. Tienes la palabra, Ita. Hola. Ay, bueno, es que como me parece que se puede armar como un diálogo bien interesante, con todo lo que las compañeras y compañeros, han ido advirtiendo, y yo también como en las reflexiones que he hecho sobre, y bueno, diálogos también que he tenido con compañeras, y en los mismos procesos en los que he estado inserta, es como también el imaginario, como lo que han estado diciendo a lo largo de estas sesiones, de que no tenemos todavía un vocabulario o una simbolización de ciertas prácticas que se están haciendo entre mujeres, o que el mismo feminismo ha empujado, y que ahorita les llamamos lucha, o que les llamamos fuerza, por ejemplo, ¿no? que no es que sean vocabularios únicamente masculinos, pero que sí tienen, o sea, yo en mi propia reflexión, y creo que es más bien como una autocrítica, viniendo de donde vengo, como que en toda la cuestión de la lucha, y del brazo, pareciera, ¿no? que este es el imaginario de lucha, del brazo alzado todo el tiempo, y que ahora, bueno, con, precisamente con, estoy, estoy parte de un grupo de mujeres con enfermedades crónicas, y que como que cuestionamos mucho esta, esta idea de la lucha, y una compañera, bueno, yo les decía que a mí me gusta mucho la idea de Ana Suárez, que es una compañera, este, que también estudió con nosotras, que ella define la lucha en su tesis de maestría que hizo sobre las patrones, y en Veracruz, como las patronas, que es un grupo de mujeres que apoya el paso de migrantes centroamericanos, y le dice que la lucha es las ganas de seguir viviendo, entonces, al menos, esa idea nos hace mucho sentido en el grupo de mujeres con enfermedades crónicas, porque no habla como de esta lucha imaginario de Che Guevara, lo tengo aquí atrás, sino, o sea, no del imaginario de los movimientos de liberación nacional, de las que también venimos de cierta izquierda, sino como que abre a pensar justamente, o sea, esta como, o sea, al final sí es como una voluntad, en esta cosa de ganas, pero también como de esta fuerza vital, a pesar en contra, contracorriente, a pesar y con la vida, ¿no? Entonces, sobre todo para, o sea, pensando en cómo podemos luchar, quienes no podemos, o sea, decía un poema, una compañera decía, no puedo ir a la marcha porque no puedo dejar de llorar, ¿no? O sea, no puedo ir a la marcha porque no puedo levantarme, porque me duele muchísimo la espalda, o sea, y cómo pensar esta idea de fuerza desde otro momento, o sea, porque también estoy de acuerdo con Yute, o sea, creo que todavía nos permea tanto la idea de lucha, en un sentido más tradicional, en términos de fuerza también, y en términos como de unidad, que creo que justamente el feminismo como que ha cuestionado en los hechos, estas tres cosas, aunque no tenemos todavía un vocabulario, que nos permita como, como impulsar esto que ya se viene haciendo, que no es, que bueno, que tiene que ver más con las prácticas, ¿no? Como decía Yute, y en ese sentido, o sea, el, por ejemplo, pensar más como en, por ejemplo, en esta cuestión de jerarquías y diferencias, creo que ya lo han, cuando se han dicho mucho, la diferencia no es el problema, el problema es cómo esa diferencia se vuelve jerarquía, y cómo no hay como una metodología, o sí la hay, pero digamos que estamos aprendiendo para gestionar este equilibrio, ¿no? Porque justo, o sea, por ejemplo, estamos conformando con unas compañeras, como algunos principios de convivencia, pero es que es claro que las jerarquías están fuera, ¿no? están, la jerarquía está fuera, el problema está fuera de nosotros en términos de que no decidimos en dónde nacer, o sea, digamos, estas estructuras están antes de nosotras o de nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, en una conformación de una sociedad como una cooperativa o algo así, en el cooperativismo hay un principio que es, quien tenga, o sea, nadie puede aportar, o sea, que el hecho de que aporte más en términos de trabajo o de capital, eso no quiere decir que su voto vale más, o sea, que su decisión vale más, porque siempre el principio del cooperativismo es buscar el equilibrio, pero no vía esas jerarquías, por ejemplo, dice, bueno, tú dices, yo voy a invertir mil pesos y voy a recibir mil cien, pero hay otra que tiene cinco mil pesos, entonces ella va a querer también invertir cinco mil y que le regresen cinco mil quinientos, entonces en el cooperativismo lo que dicen, no, o sea, la que tiene más no necesariamente va a recibir más, más bien hay como un límite entre todas para que ese más, ese excedente que tenga se reparta entre todas, y entonces siempre es como la idea de buscar el equilibrio y no dejar que, digamos, que estas jerarquías justo decidan, por ejemplo, las políticas de la cooperativa o las políticas de, ajá, como que este poder económico que en este caso son cooperativas de ahorro, este, digamos, eh, defina las políticas en sí de esta organización o de la cooperativa, entonces me parece que, eh, como que este es el know-how que ha venido cultivando el cooperativismo desde hace 200 años, con muchos experimentos en muchos países, pero que siempre dicen, claro que la, o sea, claro que sabemos que existe y porque existe tenemos que ponerle un límite, ¿no? Entonces, eh, y ahí hay como muchas estrategias, y, y bueno, me acuerdo mucho de esa pinta, eh, volviendo a lo de Che Guevara que dice, como, como enche en la calle y en mi pinoche en la casa, ¿no? Como decían. Entonces creo que eso, eso sintetiza mucho como del cuestionamiento que ha venido teniendo el feminismo, en tanto, primero que, eh, la casa no es un espacio fuera de la lucha, ¿no? Lo doméstico, y pensar lo doméstico desde también un espacio bien, bien interesante de, de producción y de creación de, de cosas, bueno, eco, como economía, o ecología, viene como de eco, que es como la casa, y como equilibrar esa casa, gestionar esa casa, eh, todo, todo esto, y, y creo que, pues, un poco las apuestas, han, han ido, han ido, pues, sí, como poniendo el énfasis en, en pensar lo doméstico como, o sea, no de regresar a hacer pastelitos, que también podría ser, sino, sino pensar justamente que estos espacios cotidianos, también están produciéndose, eh, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, que, como dicen allá en Ayut, ¿no? Pues, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como decía Ayute, pues, hay, hay momentos de, de mucha creatividad, hay momentos de mucho reflujo, y creo que la paciencia y la sabiduría, pues, nos tienen que acompañar, eh, en este camino, porque, pues, es a largo plazo, ¿no? Es a largo plazo, pensando en, en que, bueno, hay antes de nosotros y va a haber después de nosotros. Eso, bueno, esa manera como de diálogo. Gracias, ya cita. ¿Alguien más? Para, poder ir cerrando. ¿Alguien más, compañeras? No, nada más, Ita, ahorita de lo que compartiste, hay una compañera que preguntaba, que cómo se llama la chica, la que, trabaja en Veracruz, con Ana Suárez, que si se llamaba Gaby Suárez, ¿o era Ana Suárez? Es Ana, Ana Suárez, ¿no? Ana. Por sus, capaz que hago algunos comentarios, luego seguís, hay un poco de ruido de fondo, porque estoy en la oficina, y voy a hablar un poco despacito, bueno, varias cosas, como de esta conversa linda que se armó, que agradecer a Úrsula por, por abrir este espacio en esta sesión, y proponer esto, porque si nos hacía falta, ¿no? Como circular un poco más, ver hasta donde, algunas cosas habían estado resonando, eran significativas y demás, y claro que es como muy, unas preguntas muy hondas, las que larga Úrsula, no solo porque es muy de mañana, es difícil de responder, sino que en algún punto, son las preguntas que estamos, teniendo ahora en este tiempo político, ¿no? O por lo menos una pregunta, que ordenamos bastante, que tiene que ver con, cómo hacemos una política de lo común, con lo que afecta a las diferentes, o así lo viene formulando, en un diálogo que teníamos justo hace unos días, con Silvia Gil, esta compañera que viene de precarias a la deriva, como de distintas luchas en el Estado español, pero que ahora vive en México, y que yo ordenaba mucho esta pregunta, que a mí me hace sentido, que es una de las que tenemos abiertas, que es como una vuelta más, como en un diálogo con esta pregunta que lanzábamos antes, de cuál es tu lucha, y con esta otra pregunta, es cómo es una política de lo común, una política feminista de lo común, diríamos nosotras, que trabajes, digamos, o que esté al tanto de lo que afecta a las diferentes, para poder seguir jugando con esto de que somos diferentes, tenemos distintas opresiones, distintas luchas, queremos hacer una fricción creativa de estas diferencias, pero al mismo tiempo una política de lo común. vuelvo a reformularlo como pregunta, porque no tengo las respuestas, pero creo que nos vale tener esta pregunta abierta para cada vez que hacemos algunas cosas. incapaz que algunos hilos que hemos ido como llevando en todas las clases, pero de vuelta cuando decíamos cuál es tu lucha, por supuesto no queremos ninguna resonancia como liberal, o individualista, de que cada una sola se va a resolver con su propia lucha, solo es una invitación que hacemos todo el tiempo a partir de una misma, para enlazarnos con otras, porque sí, cada una necesita como explícito, como que creo que nos nutre mucho cuando cada una dice qué es lo que está haciendo en cada lugar, y donde además cada una puede partir de una misma, sabiendo que una necesita luchar para estar viva, como decía Ita, o que es nuestras propias ganas de vivir, pero que se enlaza con las de otras, en algo que creo que Úsula hoy va a trabajar un poco más con cómo estamos pensando en las tramas de interdependencia y de sostenimiento. Pero bueno, como insistir en estas claves que capaz que estamos trayendo en el curso, de cómo hacemos para partir de sí, para no quedarnos en sí, y para ser con otras, creo que es como la pregunta que todo el tiempo nos abrimos. Bueno, yo estoy en mi casa, haciendo esto con las hijas que cuido, o hago esto en tal lugar con las infancias con las que trabajo, o lucho en tal lugar contra una minera, y al mismo tiempo como desde esta lucha de la que yo soy parte me voy enlazando con otras. Y me parece capaz que valía como una distinción de cómo no pensar como lo cotidiano como separado de lo general, porque eso puede ser como una trampa, ¿no? O sea, cuando estamos diciendo que partimos del cotidiano, de lo que cada una hace en su casa, y que estamos discutiendo algunos preceptos duros de la izquierda, como ahora salían en algunas cosas, o de una izquierda más marxista clásica, no estamos renunciando a la vocación de reequilibrio generales, diría Diego, o un colega, o otros, o Raquel, no estamos renunciando a eso, sino que estamos pensando en un modo distinto, ¿no? porque a veces podía verse como separados, o en unos otros perspectivos más clásicos parece que lo que hace en la casa no tiene nada que ver con lo que pasa en otros lados, o que es algo menor o lo que fuera, entonces insistir en que estamos hablando como una politicidad feminista expansiva, o así lo llama acá Mariana Menéndez, es de que es capaz de permear toda la textura del tejido social, y estamos pensando en cómo cada una interviene en esos niveles de la textura social, en lo micro y en lo macro, pero todo el tiempo estamos pensando en la alteración, y un reequilibrio general como grande, ¿no? O sea, creo que todas sabemos eso, pero recordárnoslo como para que no parezcan cosas como a veces polarizadas, ni demás, y que estamos al mismo tiempo pensando en que, de verdad, para esto que decía reciénita, pero para la lucha son nuestras ganas de seguir viviendo, y para luchar necesitamos estar vivas, porque no hay forma de luchar si no está viva, y que eso es una de las cosas que estamos discutiendo con unos conceptos muy hondos, así como de la lógica de la izquierda, que parece que había que ir a luchar a la calle, y no importa si comiste, si no comiste, si estás angustiadísima, o cómo se sostiene, ¿no? Y en esto que también decía de cómo ir a largo plazo, Federici lo trae mucho, que es como, ninguna lucha se sostiene si no pone en el centro la reproducción de la vida, no hay una huelga que dure mucho si no se piensa en la comida y en las emociones que ahí afectan, no podemos pensar en un mundo distinto si de verdad no cambiamos las formas de comer que tenemos, y las formas de vincularnos entre nosotros, entonces, cómo volver a insistir que estamos haciendo como todas esas cosas juntas, eso como por una parte, la otra, resoné mucho con esto que decía la compañera, de cómo poner límites, porque creo que es algo que estamos pensando mucho, en las tramas feministas, y es uno de los problemas duros que tenemos en los entre mujeres, muchas veces, que tiene que ver con cómo ponemos límites entre nosotras, y lo difícil que es para las mujeres poner límites en general, y mucho más cuando es con una compañera, entonces, voy a retomar dos palabras de Raquel Gutiérrez, que ordena mucho esto, y a mí me sirven mucho, una que es autorizarnos a nosotras mismas a poner límites, parece una tontería, pero creo que es de las cosas que, la compañera que decía que trabajaba con las niñas, y la educación emocional de las niñas, es una de las cosas que está siendo súper difícil de transmitir, y para nosotras como adultas, y entonces retomar esta idea de autorizarnos a poner límites entre nosotras, y otra que recordábamos con Úrsula recién ahí, de esta idea también de Raquel, de cómo hacemos para gestionar distancia, para cultivar cercanía, y ese equilibrio dinámico al que buscamos todo el tiempo, que necesita de las dos cosas, cultivar cercanía y gestionar distancia. Y creo que esa es una de las cosas que a veces nos ayuda a pensar los problemas concretos, que después vamos teniendo a la hora de enlazarnos, y hacer este enlace que nos imitaba Úrsula. Y una última cosa, me pongo conversadora, es que al inicio cuando decía algo tona en relación a esto de las diferencias, si se superan, o cómo era la cuestión, y demás creo que una de las cosas que sí, esta idea de fuerza jerarquizadora que Úrsula trae, que retomamos de Mariana, a mí me parece que es muy importante, cómo pensamos que las diferencias sí tienen jerarquías, estas externas, internalizadas, y cómo intentamos desjerarquizarlo entre nosotras, y que para hacer eso necesitamos como habilitarnos la desestabilización, porque cualquiera de esas cosas que se ponen ahí nos desestabilizan, ¿no? Si viene una mujer que dice que no se va a casar y no quiere tener hijos, desestabiliza a una mujer que está cuidando a sus hijos, no quiere decir que un modelo sea mejor que el otro, pero a todas desestabiliza para pensar qué pasa con la femenidad dominante, qué pasa con nuestras formas de ser mujeres, cómo pensamos la diferencia en nuestras disidencias, ¿no? O sea, si una persona trans, o una persona está transicionando, desestabiliza. Cuando una mujer le dice a los varones que están ejerciendo violencia, por más compañero que sea, desestabiliza, porque te está diciendo algo de tu masculinidad que es violenta. Entonces, esta idea de cómo hay algo de escuchar la desestabilización que nos provoca ver las diferencias y las luchas de otras, creo que es algo que estamos pensando últimamente y me acordaba para como una de las otras pistas que nos podían ayudar. Eso. Gracias, Noe. Bueno, quiero decirles que son un montón de cosas, ideas, conceptos, así que voy a tratar como de... de tejerlas, porque el ejercicio de la pregunta, creo que lejos como de resolver, que tampoco era la intención, abrió 30 mil más, ¿no? Pero súper, súper bien, porque creo que justo también de esto se trata, ¿no? Como de poder tener el espacio para compartirnos lo que estamos pensando, lo que estamos reflexionando y lo que nos hace sentido en nuestra práctica cotidiana, porque la teoría por sí misma no transforma nada, ¿no? No transforma nada si no se ancla en una experiencia concreta y creo que el feminismo justo una de las enseñanzas que nos deja, a la que nos convoca, a la que nos convoca es a esta, ¿no? Cómo espejar, cómo pensar desde el cotidiano y cómo la reflexión ayuda también a estos procesos de transformación. Bueno, creo que... que se abordó el tema de la diferencia, o sea, es algo que resuena y justo lo retomaba a Noé en esta última parte, esta diferencia sin jerarquizar, ¿no? Creo que ahí hay un reto enorme en cómo comenzamos a generar otras formas de relación donde no tratemos de ocultar ni de invisibilizar estas diferencias, sino al contrario de poderlas evidenciar, pero cómo deconstruir esta jerarquía que de por sí va intrínseca, digamos, ¿no? Como en este tipo de relaciones. Y ahí hay un ejercicio, pues, de construcción, de desarme, ¿no? De lo que decía la Noé de desestabilización también, ¿no? Y ahí suena mucho como esto que está luego en las calles, en las marchas, ¿no? De queremos cambiarlo todo, ¿no? Y poner el mundo patas para arriba, pues, sí. Tiene que ver como con estas estructuras más... como más sólidas, digamos, ¿no? De cómo el feminismo está justo removiendo estas estructuras, ¿no? Estas bases, digamos, en las que se ha construido un tipo de relación y un tipo de sociedad. Bueno, eso en cuanto a la diferencia y el proceso de desjerarquización, ¿no? Que va implícito también ahí con un tema de desestabilización. Marina, creo que decía algo muy importante y que tiene que ver con lo que las compañeras en Uruguay y en Argentina están trabajando, del cómo sabemos que la otra sufre lo mismo que yo, y creo que este ejercicio entre nosotras, estas prácticas, luego que tu nombran como separatistas, tienen ahí un sentido, pues, ¿no? Podernos juntar en espacios de mujeres donde no es que no queramos a los compañeros, pero son espacios de mujeres, ¿no? Porque definitivamente, hablando como de esta diferencia que de pronto genera jerarquías, los espacios mixtos de pronto generan esta incapacidad, digamos, para poder circular la palabra entre las mujeres, ¿no? Porque sí se construye, digamos, desde otra lógica, ¿no? Desde otra, desde otro piso común. Entonces, es muy importante, ¿no? El poder escuchar, pero también el poder acercarse a otras compañeras, porque desde ahí se va a poder construir, ¿no? Desde el saber que la otra atraviesa o pasa o vive lo mismo que yo, ¿no? Desde ahí comenzamos, creo, como a tejer, ¿no? El vínculo y la relación. Bueno, que es más que eso, pero bueno, eso es como un inicio, ¿no? También la compañera Marina decía, ¿no? Como aprender a decir. Y esto a mí me hace como mucho sentido. Yo ahora soy parte de la Universidad Autónoma Comunal en Oaxaca. Y ahí también, digamos, desde otro espacio, desde otro lugar, estamos repensando muchas cosas, ¿no? Sobre todo temas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el entorno, con lo que hemos nombrado como naturaleza, con otras formas, digamos, de vida. Y un compañero hablaba que en su comunidad de pronto dice, dejamos de hablar con el maíz, ¿no? Cuando ellos hacen los procesos de cultivo. Decía porque desaprendimos la palabra y nos toca de nuevo poder generar las palabras con las que hablas, digamos, en este caso con el maíz, pero con otras formas de vida, ¿no? Como en el proceso de urbanización, de capitalismo, de separación, que justo habla la lectura, en ese proceso fuimos perdiendo, ¿no? Y toca como volver a retejer, pero muchas veces volver a retejer desde generar los conceptos, las ideas, las palabras para nombrarlo, ¿no? Lo que decía la compañera Alexaira sobre el activismo y la práctica cotidiana no creo que estén disociados porque justo es esta idea de que no apelamos a una lucha, a un activismo que se da en un formato, ¿no? Que generalmente es paternalista y patriarcal y que se ha construido desde estas izquierdas ortodoxas, digamos, ¿no? Si no estamos apelando a un ejercicio de lucha y de activismo cotidiano, ¿no? Y ahí Ita decía, bueno, las ganas, ¿no? Como equiparamos la lucha a las ganas de seguir viviendo. Y a mí me gustaría cerrar con lo que dicen muchas compañeras en el Valle de Oaxaca que justo luchan contra el extractivismo minero. Ellas recuperan esta idea de las luchas por la vida, ¿no? Contra la minería, porque las compañeras, la lucha que están haciendo sí la hacen contra las empresas mineras, contra el extractivismo, pero sobre todo lo hacen por su propia vida, ¿no? O sea, ellas están luchando por la vida, cómo la conocen, cómo la construyen y que el extractivismo minero no solo ha trastocado, sino que amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, incluso podemos hablar de un piso común, de estas luchas que nosotras hacemos de manera cotidiana por las ganas de seguir viviendo, por el estar bien, por el autocuidado, por la vida, cómo se entrelazan también con las luchas, con las luchas que están haciendo las compañeras en la experiencia que yo conozco en el Valle de Oaxaca contra la minería, porque ellas también luchan por la vida. Y bueno, con eso me gustaría cerrar, no sé si hubiera como otra intervención. La actividad era para media hora, pero ya llevábamos una. Entonces, pero bueno, creo que un poco también la intención era vernos y conversar un ratillo, ¿no? Antes de entrarle ahí a la parte teórica. Entonces, si no hay otra participación, pasamos como a la siguiente parte. O retomamos, igual tampoco es que ya se cerró el espacio, digo, vamos a ir conversando a lo largo de la presentación y yo les pido que si hay alguna duda mientras voy como compartiendo algunas cosas y eso, o alguna reflexión o algo que quieran compartir, tomen la palabra y es el momento. No hay un momento mejor, no hay un momento destinado, es el momento en que queremos hacer la aportación. Y esto tiene que ver también con la intervención de Uteita, que decía ya me estoy haciendo golas, o como la compañera Marina, ¿no? Que decía, no sé si estoy bien o mal. Creo que también como un ejercicio interesante es dejar de pensar, ¿estoy bien o mal? No, es lo que estamos reflexionando, es lo que me está haciendo sentido. Y creo, Uteita, que bolas estamos hechas todas, ¿no? Pero justo eso es como lo interesante, lo rico y desde donde construimos. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a darle a la parte teórica. Lulu, no sé, ahora sí con la presentación, por fin. Sí, 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 va, va. Sí, 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 sí. Bueno, esta sesión es nuestra cuarta sesión y la nombramos las luchas de las mujeres. A ver, un minuto, ¿eh? Porque aquí no puedo verla ahora. Las luchas de las mujeres por la vida y su carácter anticolonial, retejer desde la interdependencia, que es un poco los temas que vamos a abordar en esta sesión. Y al inicio de la presentación, en la parte, digamos, como en la primera hoja, yo abajito de feminismo decolonial puse lucha, trama y vida, que creo que son conceptos o como hilos, si queremos seguir como trabajando en esta idea del tejido, de la trama, que van a estar presentes en la sesión de hoy, pero que creo atraviesan las cuatro sesiones y un poco la propuesta que se está haciendo, que estamos tratando de hacer para pensar lo anticolonial, ¿no? Entonces, bueno, solo como una acotación de tener presente estas como tres ideas de lucha, trama y vida. Y bueno, la sesión de hoy, ya hicimos las preguntas, la sesión de hoy, las luchas de las mujeres por la vida y su carácter anticolonial, retejer desde la interdependencia. Y aquí quisiera también hacer una pregunta que es también un ejercicio como de autopregunta, que es desde dónde nombramos una... desde dónde nombramos, cuál es la experiencia que nos atraviesa. Y yo creo que esto es muy importante porque implica también hablar desde una misma, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, porque nuestra propia experiencia, y creo que eso de manera personal, pero también creo que las compañeras, no solo en el seminario, sino en la trama que se ha podido construir, digamos, derivada de este encuentro en el seminario de Puebla, hemos aprendido, yo de manera personal, la importancia, ¿no? De la palabra, de nuestra palabra, y de nombrar, ¿no? Porque todo esto cuenta y abona, ¿no? Implica también tomar la voz y no dudar como en este ejercicio, porque ahí también, digamos, de pronto nos encontramos como en una especie de práctica silenciadora, ¿no? Muchas veces autosilenciadora, pero también de pronto de compañeros, ¿no? Incluso de compañeras. Entonces, es bien importante hacer este ejercicio de poder tomar la voz. Y creo que ahí importa mucho nombrar o decir desde dónde estamos hablando. Y esta presentación que hoy hago, la hago desde un ejercicio, digamos, de acercamiento. No voy a hablar en nombre de las compañeras, porque las compañeras que luchan por los territorios tienen su propia voz y no necesitan voceras ni nadie. Ellas pueden, ellas lo hacen, pues, de manera, aparte, increíble. Más bien, la reflexión que os voy a presentar viene un poco de la experiencia de acercamiento y de conocimiento, digamos, de estas luchas, desde un carácter inicialmente de investigación, pero luego también de vínculo cercano, ¿no? Entonces, desde ahí estoy nombrando y hablando. Y esto es importante porque rompe de pronto la idea del conocimiento neutro, ¿no? Que pareciera que el conocimiento se produce desde un no lugar. Y el conocimiento se produce desde la experiencia, desde la experiencia concreta y desde las experiencias históricas que nos atraviesan. Entonces, sí creo que es importante también nombrarlas, evidenciarlas, y de esta manera también romper como la idea de conocimiento neutro, ¿no? Hablamos desde un conocimiento situado territorialmente, digamos. Decía luego el compañero Jaime Luna, desde la tierra que pisamos, ¿no? O sea, desde dónde estamos paradas, ¿no? Desde ahí nombramos también. Ok. Y porque también el feminismo nos ha enseñado, creo, a construir conocimiento desde otro lugar, no desde esta racionalidad cartesiana que separa cuerpomente, sino desde otras sensibilidades también, ¿no? Y cómo desde otras experiencias sensitivas también podemos abonar al conocimiento, ¿no? Y a la producción del conocimiento. Compartir, bueno, y yo les voy a compartir estas reflexiones desde una condición de aprendiz permanente. Entonces, pues bueno, estamos ahí como en la misma situación, ¿no? Es que porque uno esté al frente, ¿no? De pronto se coloca en un lugar de maestro, de sabio o demás, ¿no? Creo que estamos en el proceso de aprendizaje y eso es importante también cómo ponerlo. Bueno, yo, como ya había mencionado, me acerté un poco a las luchas. Bueno, mi experiencia, digamos, de acercamiento, de conocimiento, de las luchas en defensa del territorio tiene poco más de 10 años. La otra, por favor. Y básicamente se ha nutrido, digamos, como de tres experiencias importantes. La lucha contra los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, la lucha de las compañeras y los compañeros en el Valle de Oaxaca contra el extractivismo minero y el acompañamiento que pude hacer de mujeres partes de la Policía Comunitaria en Guerrero, que iniciaron un proceso bien interesante de defensa territorial a partir de lo que ellas sufrían, ¿no? Que eran temas de inseguridad muy graves. Entonces decidieron conformarse. No solo las compañeras, inicialmente fueron hombres, conformarse como una policía comunitaria, pero lo interesante, como en muchas otras experiencias de lucha, es que las compañeras sostenían los cargos, digamos, que los hombres prestaban dentro de la policía comunitaria. Hacían un montón de trabajo que era invisibilizado, ¿no? Porque quienes estaban de policía o quienes cumplían el cargo eran los hombres y de pronto las mujeres todo este trabajo que aportaban a la comunidad y a la seguridad quedaba invisibilizado. Entonces ahí se hizo también como un acompañamiento que permitió, pues, digamos, visibilizar, ¿no? En gran medida el trabajo que estaban haciendo las compañeras. Entonces un poco de esas tres experiencias es de las que me he nutrido y que me han permitido también reflexionar algunos temas teóricos, ¿no? De pronto. Y una de las cosas que creo que es importante también tener presente es cómo las luchas de las mujeres por la tierra y el territorio y los bienes comunes abonan y es parte de la construcción de otras formas de pensar y de hacerlo político, ¿no? Las compañeras desde la lucha nos están iluminando también caminos distintos de pensar lo político desde una práctica distinta y creo que esto es también interesante y es un aporte que hacen las mujeres en defensa que luchan, ¿no? Por su territorio que muchas veces no se autonombran o no se reconocen como feministas sino como mujeres en lucha. Pero que creo que es importante visibilizar cómo su práctica y su ejercicio está abonando también como a otras formas de pensar y de pensarnos dentro de la política o de lo político. Eso. Bueno, ya un poco desde donde nombramos. Bueno. Y creo que viene a ver, no se ve acá. una clave que considero importante y que va a ser fundamental digamos para pensar en esta sesión y también para poderla como tejer con el texto de Raquel y de Mina es la idea de la tierra territoria. Y aquí retomo una reflexión de la compañera Gladys que nos dice es una lámina anterior creo. Esta. Una reflexión de la compañera Gladys que nos dice que la lucha por la tierra ha sido el motor de la historia indígena y esto es importante también tenerlo presente porque ha sido un proceso histórico que ha configurado en gran medida lo que hoy son no solo las comunidades indígenas sino también campesinas hablo desde la experiencia de Oaxaca pero me imagino que también en otras partes del país es similar Gladys habla desde su experiencia en Guatemala pero creo que resuena y hace mucho sentido con las luchas en México. La tierra territorio es entonces una clave interpretativa a tener en cuenta y es una clave que nos permite hablar de las luchas de las mujeres contra el extractivismo. La propuesta de luchas por la tierra a territorio se inspira en la propuesta de cuerpo territorio de Lorena Capnal quien señala la recuperación y defensa del territorio tierra como una garantía del espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos. a partir es la la siguiente porfa a partir del acercamiento a las luchas por la defensa de la tierra y territorio y contra la minería que he tenido la oportunidad de de seguir digamos y que encabezan en muchos momentos las mujeres de los valles centrales considero que la reivindicación de luchas por la tierra y territorio es importante ya que ilumina el espacio concreto territorial la tierra en la que se generan múltiples vínculos que las mujeres del valle mantienen con la naturaleza en este caso principalmente a través de la forma del trabajo la propuesta que parte un poco bueno no un poco en gran medida del acercamiento que ha podido tener algunas luchas y también desde la reflexión digamos teórica es hablar de tierra a territorio y no solamente digamos del territorio ¿por qué? porque la tierra es el digamos como el espacio concreto o lo que propongo ¿no? para reflexión también como el espacio concreto en el que se genera y se gesta la relación en este caso a partir del trabajo pero no solamente ¿no? el trabajo agrícola y esto es porque muchas mujeres en el valle tienen ejercen digamos todavía o realizan todavía el trabajo agrícola es una de las formas mediante la cual la mujer del valle se vincula con la naturaleza cultivar no es solo trabajo implica un conocimiento profundo por ejemplo de los ciclos de la lluvia del cuidado que requieren ciertas plantas y alimentos y también implica el control de los alimentos que se consumen en grado importante el trabajo agrícola sienta la base de una forma de vida disidente al capital entonces la propuesta es hablar para acercarnos o para dar cuenta de las luchas de las mujeres hablar también o insertar esta clave de tierra territorio porque a partir del digamos del trabajo pero no solo las mujeres a partir del vínculo que se gestan con la tierra digamos construyen o refuerzan muchos de los de los argumentos o de los del sustento digamos que subyace en las luchas territoriales o sea digamos esta sería como como la cosa concreta en donde podemos ver la relación y el vínculo las mujeres cómo se relacionan con la tierra y con lo que en esta hay estoy convencida de que las luchas territoriales son renovadas luchas por la tierra así como las luchas pasadas por la tierra fueron en cierto grado luchas por los territorios y bueno las siguientes son imágenes de luchas de las mujeres contra el extractivismo la de acá bueno la la de enfrente digamos hacia la izquierda la anterior esta la de la izquierda es parte de un de un recorrido digamos de una visión de observación que se hizo ya hace algunos años a San José del Progreso y una de las mesas que se generaron como parte de esta misión de observación fue el de las mujeres ¿no? y aquí las mujeres de la comunidad de San José del Progreso nos compartieron cómo pues el extractivismo minero las atraviesa de manera diferenciada ¿no? y ya bueno posteriormente luego con algunos años después muchas de las cosas que en ese momento compartieron las compañeras se siguieron replicando también en otras experiencias no en esta comunidad pero sí también en los valles de las mujeres que luchan contra el extractivismo por ejemplo aquí una de las cosas que decían las compañeras es que ellas de pronto no solo se enfrentan digamos a la empresa como tal sino que también tienen que sostener emocionalmente en términos de cuidados a los a los hombres ¿no? decían ellas si él va y se pelea o le dicen algo a mí me toca hacer como ese soporte emocional y estar cuidando y estar al pendiente y si sale ya estoy pensando un poco también como estas cargas digamos de sostenimiento que de pronto son invisibilizadas y que cuando hay una una lucha abierta y desplegada las mujeres no solamente participan de manera directa sino que también sostienen de pronto emocionalmente estas luchas ¿no? eso por mencionar una cosa digamos como alguna de las cosas que salieron también tenía que ver con con la queja que había ¿no? de que este trabajo o bueno el trabajo minero implicaba que hombres de otras comunidades o que que desconocían digamos los códigos de la comunidad de pronto ya vivían ahí o circulaban con todo lo que eso implica ¿no? como con todas las relaciones que se gesta decían ¿no? comenzaba a haber pues un montón como de de bares prostitución y esto a mí me hacía mucho sentido porque años antes cuando yo había estado en la venta en el Istmo una de las quejas de las compañeras era esto ¿no? y en ese momento digamos pues muy inicialmente no de pronto no reparas ¿no? como en lo que te están compartiendo y las compañeras decían vienen ¿no? a trabajar y los señores ¿no? en los parques eólicos y como son jornadas muy largas de pronto tienen que consumir alcohol o algún tipo de sustancia para poder aguantar ¿no? y eso genera como cosas momentos de violencia porque si una va pasando pues ya te dicen cosas como digamos las dinámicas a las que se estaban acostumbradas de cierto respeto por lo menos en el espacio público se trastopan ¿no? y yo en ese momento la verdad es que no no me caía al 20 ¿no? como generalmente se dice de lo que me estaban diciendo fue hasta en San José que era que es un proyecto distinto que es un proyecto minero el del Istmo es un proyecto eólico que se inscribe en esta lógica ¿no? de las energías verdes pero que en el ejercicio y en la práctica es digamos tienen una base común de despojo de violencia ¿no? y demás pero bueno no fue hasta que llego a San José del Progreso y que las compañeras en un contexto distinto y en un proyecto diferente de nuevo ponen ¿no? sobre la mesa este tipo de problemáticas ¿no? y bueno esto no solo se repitió en San José del Progreso sino también en otras comunidades del Valle en la foto de aquí abajo donde están todas las mujeres que dicen no a la minería decimos sí a la vida es es una imagen de las compañeras de Teitipac que los los compañeros las compañeras de Ojo de Agua conocen muy bien este caso porque ellos estuvieron como dando seguimiento participaron ¿no? en esto y en el caso de Teitipac la la lucha contra el extractivismo minero fue encabezado principalmente por mujeres lo que implicó un quiebre como decía la Noe ¿no? de repente sí una desestabilización digamos ¿no? de ciertas normas jerarquías cuando hacíamos alguna cuando hacía alguna entrevista ahí los hombres decían bueno quedamos casi impresionados ¿no? por la fuerza de las mujeres porque nunca se había como manifestado de esta manera tan abierta y no quedó más que hacernos a un lado ¿no? como retroceder y dar el espacio a las mujeres porque fueron ellas quienes encabezaron y de alguna manera determinaron también el rumbo de la lucha y y una de las cosas que también decían y que de pronto me hace como mucho sentido con lo que conversábamos con con la Clau es que las mujeres tomando el control hacían más digamos no es que hicieran más difícil sino que que se dían poco ¿no? como a las a las peticiones de las empresas que de pronto en algunas luchas pues digamos los compañeros pueden resultar como más 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 accesibles digamos ¿no? algunas peticiones de las empresas y en el caso de las mujeres no las mujeres no negocian ¿no? con la minería y no negocian por una cosa como básica ¿no? ellas decían es que si entra en la minería nosotros nos vivimos de de la producción de tortilla de aquí damos de comer a los hijos a la familia o sea que llegue la minería y que rompa esto es el fin de la vida tal cual la conocemos ¿no? o sea no pasa como un nivel más superficial digamos trastoca cosas súper profundas que tienen que ver con la vida cotidiana ¿no? y ahí por lo menos lo que hemos visto en el caso de las mujeres no se cede ¿no? o sea no hay punto ni de mediación ni de nada bueno la siguiente Lulu no sé no sé si hubiera aquí alguna pregunta comentario si hay compañeras que que han acompañado digamos también procesos como de lucha contra el extractivismo desde las mujeres o alguna otra experiencia similar creo que sería importante también que nos pudieran compartir Jaira bueno yo estuve en un proyecto hace como tres años aproximadamente en la comunidad de Temazaculí Jalisco también acompañando un proceso de territorio este donde con agua creó una una presa que se llama el zapotillo y quería desalojar a las personas que vivían ahí sucedieron muchas cosas algunas gentes y es como esta disidencia capital de la que comentaba Úrsula este en donde estas personas bueno voy a poner el contexto eran personas o son personas más bien que crean sus propios alimentos son personas comunitarias como una comunidad bastante sustentable y generalmente son adultos mayores porque no ha habido mucho desplazamiento hacia Monterrey a Guadalajara a ciudades donde haya empleo y los que se quedaron en esta comunidad este son adultos mayores y se me hacía bastante interesante que ellos y ellas iban a marchas a manifestaciones y también justamente era era este lema de que también comentaba Úrsula de lucha las ganas de seguir viviendo muchas personas fallecieron a causa de este trauma psicosocial que vivían este trauma también en niños niñas donde soñaban que se les inundaba el pueblo y todo y la solución de Conagua fue pues llevarlos al Talicoyun que era un pues un cerro totalmente pues inhóspito se podría decir con casas desechables nada que ver a las casas que habitaban ellos y ellas en la comunidad de Temaca y surgieron muchas lideresas este que son adultas mayores que viajaban a Colombia a África con toda esta problemática de de desplazamiento forzado y también volvemos otra vez ¿no? esta parte del capitalismo donde pues querían inundar la comunidad para llevar esta agua a Guanajuato y justamente era para las fábricas de la Toyota creo que al rancho de Vicente Fox o sea era toda una trama capitalista y pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara y ahí estuvimos trabajando con investigadores antropólogos ciencias forences o sea hubo un desplegado bastante grande donde pues de cierta manera era también apoyar por ejemplo porque no debería de ser inundado el pueblo ¿no? que era uno de los pueblos indígenas no recuerdo ahorita el nombre pero era de los principales que había en México en en tiempos prehispánicos hay una basílica este reconocida por el por el Vaticano o sea pusimos todo para que pues al menos apoyar a que estas personas no perdieran sus casas y pues aparte ¿no? este fueron se crearon sin autorización de la comunidad y al final este la Conagua quería comprar casas y a mí se me hacía una manera muy padre de resistencia porque también crearon una memoria histórica hicieron su museo crearon este bebidas artesanales carreras que se llevan cada año o sea quisieron posicionar la comunidad de cierta manera para que su comunidad no pues no fuera inundada ¿no? y creo que esto a lo mejor muchas historias que no conocemos siguen resistiendo desde lugares tal vez que conocemos como lugares como los que no conocemos que pueden estar en la parte rural en la parte urbana pueden estar como lo comentaba también Úrsula algunos lugares por ejemplo lo que ella comentaba que yo no conocía conocí alguna problemática por ejemplo de la laguna de San Dionisio con la parte de las eólicas pero no conocía otros contextos y es bastante interesante observar que creo que la resistencia la lucha ese adherirte a la vida es lo que estas personas en mi experiencia es lo que las mantiene vivas las mantiene en lucha o sea se enferman porque son adultos mayores y adultas mayores y pues las ves súper joviales con alegría de vivir y que ahora ven que pues ya llevan más terreno ganado a Conagua que los ves y dicen si yo me muero ahorita o sea yo me voy feliz de ver que mi pueblo no se inundó o sea es también que te transmite eso esta lucha pues sí esas ganas de seguir viviendo de seguir luchando por lo que tú crees por lo que es tuyo tu identidad creo que es bastante interesante y ya sería todo gracias muchas gracias Lexaira alguien más creo Lexaira que es muy importante lo que mencionas porque justo uno de los temas principales digamos de estas sesiones ha sido el tema de la vida y de pronto pareciera que escuchamos como lucha por la vida contra los megaproyectos contra de repente de repente pareciera que esto que esta idea se comienza a vaciar de contenido y creo que una de las necesidades apremiantes no solamente es visibilizar que detrás de ese de la lucha por la vida hay un contenido o sea no es una metáfora no es una abstracción es una cosa concreta y tangible ¿no? o sea las compañeras en Tejipac están luchando por su territorio por poder seguir sembrando por poder seguir haciendo playudas por la vida tal cual la conocen igual las mujeres en el valle igual nosotras ¿no? o sea en nuestros distintos espacios luchamos por la vida y yo creo que esa es una una cosa que a partir de la cual podemos unir ¿no? ¿se acuerdan como en algunas de las sesiones nos preguntábamos ¿cómo tejemos esta relación este acercamiento sin mediado pues por una organización porque soy investigadora porque soy académica porque o sea si lo somos si es esa parte también de nuestra identidad que creo que no no tenemos por qué negar porque se inscribe en esta lógica también de las diferencias y cómo las visibilizamos pero también hay una parte en la que podemos construir desde lo desde lo común lo compartido y hay y creo que la lucha por la vida es una de estos hilos ¿no? como muy fuerte y sobre el que podemos podemos ir tejiendo una de las cosas también que que lo que puedo conocer es de pronto como las mujeres que luchan contra distintos megaproyectos tienen un montón de frentes abiertos ¿no? porque no solamente se lucha contra la empresa sino también enfrentan digamos presiones ¿no? al interior de la comunidad de la propia familia las mujeres que salen que participan que toman la voz no vuelven a ser las mismas ni ellas mismas ni al interior de las comunidades y eso de pronto son rupturas bien tremendas ¿no? o sea eso por ejemplo era muy visible con las compañeras de la policía comunitaria que aunque el trabajo de los policías cuando daban el cargo era sostenido por las mujeres porque los hombres se iban a dar el cargo y quién se quedaba a sembrar quién se quedaba a cuidar los animales quién se quedaba al cargo de las casas eran las mujeres ¿no? digamos ya las compañeras hacían esto pero llegó un momento en que dijeron también queremos tener cargos y estar al frente y impartir justicia como la como la hacen los hombres ¿no? queremos tener un espacio y eso implicó una ruptura tremenda ¿no? muchas cuando decíamos como un acompañamiento pues se habían tenido que separar de sus parejas estaban envueltas como en un montón de chismes por estar pugnando un espacio dentro de espacios de hombres como puede ser la policía ¿no? entonces y una compañera muy querida ¿no? me decía yo ya no puedo regresar a mi comunidad a casarme con un hombre de la comunidad porque yo ya soy otra y los hombres casi hasta me tienen miedo ¿no? entonces ¿cómo vuelves de pronto a generar este equilibrio o sea es quizás seguramente son experiencias que los hombres que están en lucha contra megaproyectos o en defensa del territorio no experimentan ¿no? y que tiene que ver mucho con la condición de mujer en una comunidad ¿no? pero que de pronto también podemos tejer como similitudes desde nuestros propios espacios ¿no? que pasan y bueno eso era como una una cosa que iba surgiendo ahí también con las intervenciones hay un comentario de Lex dice coincido en esto que comentas de las rupturas de la misma comunidad en el caso que comentaba desde familiares quienes vendían sus casas terrenos etcétera con agua el estatus de mujer líder exacto ¿no? o mujer que participa ¿no? que despliega una lucha abierta ¿no? y pública ok ¿no es? ¿quieres decir algo? sí soy una pesada y lamento interrumpir este momento que está súper súper interesante le había avisado a las compañeras que hoy me tengo que retirar antes por una actividad obligatoria de mi trabajo aquí en Montevideo que no pude cambiar digamos que me impone el trabajo salariado pero quería decir chau públicamente agradecer a todas por compartir sus luchas y sus experiencias por el intercambio de las reflexiones gracias de vuelta a Úrsula por la invitación a Lulu y a Tona por toda su tarea para que esto suceda a Claudia por compartir el curso y igual voy a escuchar luego la grabación porque quiero saber todo lo demás que puedan conversar a partir de este trabajo tan importante que tiene Úrsula y todas sus reflexiones y bueno ya estamos en contacto no tomo más tiempo que eso muchas gracias hasta pronto gracias si quieres un poquito para como dialogar con lo que has planteado en relación por ejemplo como hemos a partir de poner en el centro la reproducción de la vida estamos también junto con otras compañeras que pues están estableciendo alianzas aquí una clave que las mujeres creando las feministas bolivianas que son muy potentes un propuesto esto de generar alianzas insólitas pues nosotras le estamos llamando desde diferentes como haciéndonos ensayos también hay algunas que le llaman alianzas políticas otras están llamando como amistad política entre mujeres esto de generar como vínculos y mantener relaciones entre diferentes hay una hay una compañera que se llama Cristina Vega es una investigadora que trabaja en Ecuador y ella ha hecho durante bueno como dato en el 2019 ha habido un levantamiento popular muy importante donde se ha podido también establecer y se ha podido ya nombrar el vínculo entre urbano y no urbano y como todo el movimiento indígena bueno el movimiento indígena pues ecuatoriano se ha desplazado a la ciudad para luchar de forma desplegada contra un paquetazo una medida económica muy fuerte entonces esta 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 compañera ha ha hecho una elaboración de crónicas muy interesantes justo poniendo el lente sobre la reproducción de la vida hay un artículo interesante que se llama Rebelión y Revelación que está en un libro que han compilado en México que se llama ¿cómo se llama el libro? Ita la Ita lo ha compilado pero es sobre varias experiencias en América Latina ¿no? de luchas de luchas feministas y de mujeres en lucha este entonces en este artículo ella como lo que hace sobre todo es poner como el foco sobre cómo también la reproducción y el sostenimiento de la lucha en tanto se va luchando pensando en un momento de lucha desplegada es absolutamente central es decir antes la izquierda como clásica la izquierda ortodoxa no miraba parecía que la lucha era como sobre todo esta imagen de un luchador que está contra pues en la calle ¿no? un líder o un chico no sé por lo menos nosotros aquí vemos así tenemos una idea súper clara de varón que está pues enfrentándose ¿no? a la policía ¿no? así como bastante bien claro ¿no? puede ser si puede ser diferente digamos en tanto sea como no sé como un sujeto político sobre todo para uno campesino obrero es muy claro para nosotros eso entonces lo que hace esta compañera es visibilizar digamos otro tipo de ¿no? o sea la importancia del trabajo de las mujeres para en la reproducción ¿no? en la reproducción y para el sostenimiento de la lucha entonces hace como como una se podría decir un tipo de de reflexión sobre la reproducción de y en la lucha y esto es súper importante porque lo acota con la idea de revolución revelación sobre cómo se produce la lucha y cómo se sostiene y ahí estaría un poco ligando con lo que con lo que Úrsula plantea en relación de sobre el quehacer reproductivo como herramienta de lucha ¿no? es decir y ahí pues una de las cosas que estamos intentando es hacer un ejercicio de repolitización sobre ese divorcio que hay entre la vida cotidiana y la vida pública ¿no? sobre quienes luchan entonces este es muy yo creo que está súper importante ese ejercicio que varias en diferentes lugares estamos haciendo en nombrar y en significar también las formas y los tipos de politicidad que se van dando en los espacios de mujeres y feministas porque también pues empezamos a visibilizar eso de ¿no? las tareas que vamos haciendo las mujeres digamos como tareas que no eran reconocidas y que no son reconocidas yo estaba pensando sobre todo en Bolivia ¿no? que se nombra mucho en una época y tenemos como también una ausencia de no está nombrado tan claramente como no nos han transmitido la experiencia otras mujeres de otras generaciones como han luchado ¿no? y tampoco había también una ruptura en los feminismos y no se nombraba y la clave yo sí siento que la clave de las mujeres estaban organizando la comida ya no alcanza ¿no? siento que hay que hacer una lectura contra pelo de lo que pasaba antes y cómo lucharon porque sí siento que hay como un montón de tareas de trabajos que produjeron y sostuvieron la lucha que no eran reconocidos y pues que ahora hay que empezar a mirar ¿no? entonces creo que pues en todo eso y hay varios desplazamientos que ha habido ¿no? y por eso estamos hablando también nosotras sobre un tiempo de rebelión que se está profundizando y donde también estamos como empezando a partir de la reproducción de la vida poniendo claves ¿no? y ahí es claramente lo que decía Úrsula en relación a esto de la transformación y cómo las mujeres pues todas feministas digamos las mujeres en lucha también en los territorios diferentes nos estamos transformando al mismo tiempo que transformamos ¿no? y pues sí es fuerte porque hay varias compañeras que definitivamente abandonan partidos sindicatos estructura corporativa o al mismo tiempo también pues están cuestionando en esto que decía Noel sobre que esta capacidad de desestabilizar ¿no? algunas llamamos como poner en crisis pero al mismo tiempo o sea una cosa central es que pues por lo menos en lo que yo he visto en Bolivia en relación a los acuerpamientos más comunitarios si bien hay un tipo de reconocimiento de protagonismo femenino muy fuerte también hay capacidad de volver a equilibrar todo el acuerpamiento comunitario ¿no? o sea eso hay que hay que pensar y más bien hay que o sea lo que estamos intentando es tratar de comprender cómo se hace eso porque pues también vivimos una vida con varones ¿no? en espacios en la ciudad tenemos hijos etcétera ¿no? o sea es como es importante mirar esa dimensión ¿no? entonces pues ahí pues en ese sentido creo que también dialogando con lo que comentaban algunas compañeras en relación sobre al quehacer diario de la política creo que pues es sí es importante mirar sí lo cotidiano pero también las prácticas que se despliegan en la lucha y creo que pues algo que sobre todo dicen las compañeras del sur y enuncian muy claramente es que esa masividad que a veces se ve en las calles o en los momentos de lucha desplegada no llegan así de la nada sino que ha habido un montón de trabajo un montón de trabajo realizado en pequeños espacios en asambleas ¿no? y eso es algo que también hay que nombrar pues eso digamos quisiera aumentar un poquito reforzando lo que planteaba URSS URSS te devuelvo la palabra gracias Clau creo que hace mucho sentido porque es algo como que hemos estado ahí conversando a partir también de la experiencia y del acompañamiento que tienen ustedes allá en Bolivia ¿no? con las luchas de las mujeres en defensa del territorio este voy a retomar la exposición bueno que todavía ni hemos iniciado con la parte del texto eh pero si hubiera cualquier participación comentario o esto como oye estoy pensando aquí o surge adelante compañeras creo que es importante el espacio si es un espacio de formación pero justo la formación se construye así ¿no? también como de manera colectiva pues ¿no? ok ahora sí vamos a entrar al texto el texto que se propuso para la sesión de hoy creo que es interesante porque permite hacer como este amarre entre feminismo interdependencia y pensar digamos la centralidad ¿no? de la vida como en esto como en esto como en esta trama y como de alguna manera esto se se confronta vamos a usar la palabra o disputa con esta triada de la que hemos hablado ¿no? de capitalismo patriarcado y colonialidad entonces creo que el texto logra ¿no? como hacer este de manera muy muy concreta hacer como este este amarre ¿no? la exposición del texto yo la hice a partir como de claves que considero como importante poderlas ir identificando luego como conversando sobre ellas pero sobre todo también a la par hacer este ejercicio de como estas claves conceptos nos permiten pensar digamos ¿no? como experiencias específicas y muy concretas ¿no? es bueno la primera tiene que ver con la interdependencia en la lectura Raquel y Mina nos dicen que ellas van a entender como interdependencia el conjunto de actividades trabajos y energías en común para garantizar la reproducción simbólica afectiva y material de la vida esta definición de interdependencia cuando la la leía me hacía mucho sentido con la propuesta que hace Raquel también de trama comunitaria Raquel habla de la trama comunitaria para bueno dice que nos sirve para pensar una serie de relaciones que permitan la reproducción de la vida anclada en asuntos concretos trama e interdependencia entonces nos ayuda a pensar las relaciones que se gesta a partir del sostenimiento concreto no solo material sino también afectivo de la vida creo que estas dos claves es importante ¿no? trama interdependencia van a nombrar prácticas concretas que permitan sostener la vida no solo materialmente sino también afectivamente que materialmente digamos sería como el aporte que viene desde el marxismo pero que desde el feminismo también como una suerte de cuestionamiento se habla ¿no? del sostenimiento afectivo que también implica una carga digamos en muchos casos en la mayoría de los casos para las mujeres y que de pronto como muchas otras actividades también es invisibilizada entonces en la reproducción de la vida hay que tener en cuenta no solamente los términos materiales sino también afectivos ¿no? y trama interdependencia nos permite digamos como visibilizar esta parte concreta ¿no? que posibilita la vida el otro concepto interesante es el de centralidad de la reproducción de la vida humana y no humana aquí ya rompe digamos con la idea como más antropocéntrica de pensar la vida desde la categoría humana ¿no? y lo desborda hacia ampliar la categoría de vida más allá del ser humano hombre o mujer ¿no? y bueno las luchas por la tierra el territorio y los bienes comunes ponen en el centro la vida en sus distintas formas la vida y como veremos más adelante sobre todo la interrelación y la trama entre estas distintas vidas ¿no? el capitalismo que es lo que hablábamos ¿no? de la triada el capitalismo patriarcado y el colonialismo separa media y restablece los términos de la relación trama descentralizando la vida vivible esto es muy interesante porque es una propuesta que viene bueno sobre todo de Jason Moore ¿no? que habla de las separaciones que el capital hace y de las mediaciones que hace ¿no? lo que Mina y Raquel retoman digamos es como el capital el patriarcado y el colonialismo logran establecer estas rupturas digamos de alguna manera generan una ruptura y median la relación por ejemplo en el caso del capital es como más claro porque donde estaba en la relación que tenía digamos en el centro la vida en su forma más amplia de repente eso se descoloca y se mueve se desplaza y queda en el centro lo que el capital lo que sostiene el capital o una de las cosas que sostiene el capital que puede ser la generación de valor o la producción y entonces eso queda como en el centro digamos la trama se replantea a partir de la centralidad de esta de esta cosa que sostiene el capital ya no de la vida la vida se desplaza la vida queda como en segundo plano cuando era una parte central de la trama pensemos como decía una compañera en las relaciones que se gestan no por idealizar que también es como todo un tema ahí que no vamos a abrir pero digamos para poner un ejemplo ahí como concreto y quizás un poco simple en las comunidades como muchas de las relaciones que se gestan no tienen que ver con la producción digamos que sostiene el capital sino tiene que ver con el sostenimiento de la vida por ejemplo el tequio como en distintas como en distintas como en distintos espacios digamos colectivos lo que está en el centro es la vida no solo individual sino también comunitaria entonces cosa que no está por ejemplo en la lógica de las ciudades ahí la dinámica es distinta porque la estructura la organización está orientada digamos como en otro en otro sentido bueno esa sería ok la mirada relacional que tiene que ver con esta idea de trama de vínculo una de las propuestas del texto es poder cultivar una mirada relacional que aporta esto al debate sobre la vida o las luchas de las mujeres la acumulación del capital no es lo único o lo que está en el centro se pone en el centro la vida y la interdependencia que esta posibilita ok esta mirada relacional es importante porque justo lo que hace es como romper esta ficción del individuo que es como uno de los pilares del capitalismo como tú puedes hacerlo todo por ti mismo tú eres independiente no dependes de nadie de nada cuando o sea esta mirada relacional es también un enfoque digamos si queremos metodológico incluso de cómo rompemos con esta noción del individuo para comenzar a visibilizar las distintas tramas que sostienen la vida nuestra propia vida o las vidas que nosotros sostenemos entonces creo que el aporte de este de este enfoque radica justo en poner a la luz y bueno sobre todo en romper la ficción que el capital digamos ha tratado ahí de imponer por un largo tiempo más allá de los dualismos y paradigmas antropocéntricos que o sea pensar como la trama más allá de estas dos de la idea del dualismo por mencionar algunos o los más como importantes la idea de naturaleza y sociedad somos parte de la vida la naturaleza también somos nosotros nos dice Raquel y Mina está dentro de nosotros y alrededor de nosotros los humanos hacemos al medio ambiente y el medio ambiente nos hace a los humanos una digamos como el pensamiento capitalista sobre todo se ha sostenido en esta idea dicotómica de la naturaleza sociedad como algo separado y lo que nos plantean las compañeras en esta lectura es que no es que somos una exterioridad de la naturaleza o que estamos como en caminos distintos sino que nos constituye nosotros somos naturaleza pero también constituimos a la naturaleza o sea nos constituye y la constituimos y esto va a ser muy interesante porque entonces la pregunta es ¿y qué pasa con el capital? o sea si pensamos como como algo como una trama y que el capital para sostenerse se tiene que entramar como la trama de la vida ¿qué pasa entonces con el capital? el capital tampoco es una exterioridad ¿no? y de ahí la importancia de por ejemplo repensar la lucha desde las prácticas cotidianas ¿no? no para individualizar sino para potenciar ¿no? porque al final el capital también se sostiene en nuestras propias vidas ¿no? o sea nosotros somos como la base que permite potencia al capital entonces ¿cómo lo desestabilizamos? pues tiene pasa ¿no? como por una por una autorreflexión digamos por una revisión de nuestras propias prácticas ¿no? ella es justo lo que viene abajo ¿no? en la definición que dan las compañías de capitalismo no es una exterioridad del tejido de la vida o un sistema económico o un sistema social es una forma de organizar la naturaleza o sea no es una externalidad es que es una manera en cómo construimos y por eso también somos nosotras nosotros quienes podemos revertir esta forma organizativa ¿no? y creo que ahí está como un aporte bien importante ¿no? o sea y que tiene que ver también siento con mucho cómo cómo se han construido los movimientos sociales cómo hemos pensado la lucha esta gran lucha contra el capital contra ¿no? y que de repente son inalcanzables interminables y pensarlo como de esta manera nos posibilita y nos habilita una potencia bien importante de desestabilizar desde y de repensar y de desplazar la categoría de la lucha hacia la vida cotidiana ¿no? y hacia lo que volvemos como al inicio la lucha por la vida por la vida vivible por la vida que está en el centro ¿no? no por una vida que sostenga o que sostenga o que sostenga solamente al capital ¿no? no sé hay dudas comentarios de que habla Súrsula no se entiende nada las escucho si hay alguna duda en verdad con toda confianza pueden decirme o como yo leí en el texto y a mí creo que dice esto ¿no? quienes hayan leído el texto también si quisieran participar si hay alguna duda o algo o ya o ya se durmieron o ya se fueron hola yo un poquito me gustaría participar resonando con con lo que lo que estás platicando Sula que creo que algo fundamental entonces sería pues pensar en cómo visibilizar o cómo revalorizar cómo este hacer visibles estas prácticas cotidianas comunitarias ¿no? que hacen posible ese sostenimiento de la vida ¿no? porque también algo que digamos en estas exposiciones creo que también algo común es que pues las luchas digamos tienen esta esta lectura feminista de lo que de los procesos pero también hay hay como una algo común que también son los pueblos originarios ¿no? estos que que están ahí y que son como digamos los primeros que que empiezan a generar una trama de resistencia y que de alguna u otra manera se basan también en estas prácticas colectivas que son que les son propias ¿no? entonces pienso que también desde ahí este pues es pensar cómo cómo se visibilizan esas y cómo de qué manera se les da como esa digamos yo la entiendo pero cómo se podría ampliar esa importancia esa centralidad que tienen ¿no? porque a veces como que este pasa por por mencionarlas ¿no? y hablamos de los tequios hablamos de la mala vuelta hablamos de todos estos sistemas organizativos de las asambleas ¿no? pero como que siento que muchas veces no se les da a esos mismos procesos la relevancia de que realmente tengan la capacidad de transformar ¿no? este estas relaciones de poder que a veces se ven como muy muy omnipresentes ¿no? esas cosas que de repente no podemos romper desde lo local porque son demasiado globales ¿no? este y siento que también ahí hay como una discusión ¿no? de cómo las luchas locales pues pueden ir desarticulando de manera este sí como pueden ir desarticulando esa trama digamos de colonialismo de capitalismo pero ¿de qué manera? o sea siento que se ha gastado a veces este discurso de bueno las prácticas colectivas ¿no? son los que son en el centro y yo no veo mucho cómo se pueden poner en el centro realmente ¿no? cómo a partir de esas prácticas concretas podríamos ponerlas en el centro para realmente desde ahí desde eso local pues empezar a pues a ganarle terreno al capital ¿no? a esa trama de muerte ¿no? que creo que es parte de lo que pues no sé como esas grandes enseñanzas del EZLN ¿no? de ir ganando terreno ¿no? a esa a esa a esa trama ¿no? de muerte entonces es un poco esa pregunta ¿no? de qué manera se podrían visibilizar estas prácticas concretas ¿no? y darle la relevancia y centralidad que tienen en esta lucha digamos por la vida gracias gracias bonito ¿alguien más? ok bueno voy a tratar de de responder y si no te voy a hacer otra otra pregunta a ver creo que que justo las prácticas serían la materialización de una lógica distinta ¿no? que que muchas veces choca con el capitalismo pero digamos que corre de manera distinta de en otro en otro canal ¿no? lo que vemos las asambleas el tec o formas organizativas de relación al final son la materialización ¿no? y lo que están digamos lo que estas formas de relación ponen en el centro justo es una lógica distinta no productivista desde la lógica del capital sino la vida ¿no? la vida como en una concepción más amplia entonces yo creo que más que visibilizar estas prácticas quizás lo que tocaría es bueno dentro de la de la universidad comunal de pronto ¿no? hablamos como como comunalizamos la ciudad ¿no? con nuestras propias nuestras como comunalizamos nuestra vida nuestra propia vida ¿no? porque esta digamos esta forma material no replicar porque no no tenemos las mismas condiciones por ejemplo decía Jaime ¿no? en alguna en alguna entrevista que se le hacía ¿tiene la ciudad algo que aportar a la vida comunal? y decía Jaime no la ciudad no tiene nada que aportar ¿no? pero un poco como pensando esto nosotros tratábamos de darle vuelta y de decir bueno entonces ¿cómo tratamos de revertir la lógica urbana de las ciudades que es una lógica funcional sobre todo al capital o sea ¿cómo comunalizamos la vida en la ciudad? ¿no? y yo creo que entonces el reto es esto no no tanto visibilizar lo que ya hacen en las comunidades porque ellos ya lo hacen o sea lo tienen súper claro no digamos más bien nuestros propios procesos cómo podemos transformarlos ¿no? y desde ahí tejer también como digamos en común en colectivo con estas con estas con estas luchas ¿no? no sé por ahí si iría por ahí no sé Clau pues sí no sé digo creo que es muy importante también entender creo que a partir del conocimiento situado ¿no? por lo menos yo sé que en México también es muy importante ¿no? todo lo que se ha alimentado en relación a lo que son organizaciones políticas sociales movimiento social clave indígena comunitaria popular ¿no? aquí es ha sido central sobre todo porque esas luchas luego han de alguna manera han tomado un enfoque más estadocéntrico a partir del 2005 ¿no? y se ha como partidizado y hemos tenido un ciclo progresista bien largo y ahora pues estamos en un proceso también donde hay mucha discusión en relación a quienes son los sujetos de lucha actual y ahí está también un poco pues desde los feminismos lo que vamos aportando ¿no? otra cosa en relación también a otras luchas que consideramos importante mirar sobre todo cuando hablamos de la clave de interdependencia nosotras que estamos estudiando digamos desde la ecología política a los ecologismos ¿no? o sea como más bien irle trabajando a estas separaciones que mencionaba Úrsula y pues también mirar que sobre todo que las formas políticas ¿no? que están ahí luchando pues primero que son formas de autogobierno ¿no? que tienen procesos políticos autónomos y no son sujetos políticos históricos ¿no? que tienen sus propias organizaciones que gestionan la vida es decir o sea más que visibilizar como decía Úrsula mirar que hay otras formas políticas que pues están como de alguna manera como luchando y están en antagonismo al capital al estado y a todo a la dominación pues de la amalgama ¿no? entonces creo que eso es importante no quitar el carácter histórico de las luchas de los sujetos en lucha para nada pues y eso también es un gesto pues descolonial ¿no? anticolonial creo que eso es muy importante de mirar gracias Clau Benito no sé si generó más dudas lo que intentaba hacer una respuesta no no muchas gracias es una suerte también como para para resonar ¿no? este digamos son cosas que que a mí me cuesta pensar también y con esta digamos con esta charla también pienso como a qué nivel se podría hacer eso ¿no? este comunalizamos nuestra vida desde las ciudades ¿no? este y también pensar pues qué tanto podríamos escalarlo esto en términos de del del estado nación ¿no? o sea comunalizar el estado ¿no? comunalizar esta esta forma digamos de pensar las relaciones que se han establecido entre los pueblos entre las ciudades entre digamos las distintas sociedades o en distintas nacionalidades aquí que digamos a mí este tema me interesa porque he estado trabajando en cosas del estado pluricultural ¿no? y claramente vemos que pues en estas prácticas concretas ¿no? de los pueblos es donde se refleja digamos otra forma de entender este la trama de la vida ¿no? que como lo mencionan y entonces es decir bueno esto en cómo confronta al estado ¿no? y de qué manera el estado tendría que este transformarse o refundarse este para respetar esas otras formas de relacionarse este con ellos ¿no? con los con los pueblos entonces no sé o sea yo sé que son cosas que digamos no podríamos terminar con una respuesta ¿no? pero nada más ser una suerte como para empezar a resonar con eso gracias Benito creo que hay como también varias cosas ¿no? o sea en alguna conversa con Raquel Gutiérrez nos decía ¿no? como de pronto a los movimientos a las luchas se les pide casi el A y el C o sea el proyecto terminado ¿no? como sí pero ¿qué quieres? pero dilo ¿no? y a ver cuál es el plan y cómo y qué quieren conseguir cuando esto no es así o sea de pronto por ejemplo la inconformidad ¿no? el desacuerdo la molestia es algo que también se va construyendo no es un no es un producto que tienes ya terminado ¿no? cierto las luchas tienen un horizonte la mayoría de las veces pero también en el proceso mismo se va construyendo el hacia dónde o sea no es un y la no hay creo que en alguna en su sesión lo decía no es algo terminado ¿no? no es algo concluido cerrado es algo que vas que se va transformando en el mismo proceso porque tiene que ver justo con la vida y la vida no es una cosa estática y el bienestar no es uno solo permanente por siempre ¿no? sino que que lo se va digamos como como transformando y moviendo y en ese sentido también digamos los horizontes se van construyendo en el mismo proceso y de manera de manera colectiva eso como por un lado el otro creo que que de pronto y esto es algo que creo que el zapatismo nos ha enseñado ¿no? desde la experiencia mexicana como decir como por qué y esto lo decía ¿no? cuando el proceso de autonomía como por qué el Estado nos tiene que reconocer o sea por qué de pronto interpelamos siempre al Estado para confrontarlo para pedirle reconocimiento para y es un poco también lo que desde la comunalidad se está planteando ¿no? o sea ¿quién sabe si siempre la propuesta comunal yo creo que en el fondo sí es anti estatista anticapitalista guarda mucho de estos pero en su forma digamos y en su ejercicio muchas veces ni siquiera mira al Estado o sea camina a un camino distinto y de pronto sí tiene momentos de confrontación y de pronto tiene momentos como muy pragmáticos ¿no? de para poder avanzar ¿no? entonces también creo que nos tocaría descentralizarnos y desestatalizarnos no sé cómo cómo pensarlo ¿no? y no estar como mirando ¿no? siempre hay como como al Estado ya sea como para porque creo que eso también acota ¿no? como puede llegar a acotar los horizontes los procesos de lucha ¿no? no es una lucha contra el Estado o sea sí y no ¿no? es una lucha como lo dicen las compañías por la vida y si de pronto el Estado es digamos como un elemento como por ejemplo lo es en las concesiones mineras porque es el Estado que da los permisos de extractivismo pues sí entonces sí es contra el Estado ¿no? pero bueno no sé por ahí por ahí Iria Tona te veo como que vas a participar no como que me está saliendo humo de la cabeza Úrsula porque desde que empezó ahí la sesión he estado como pilando una tras otra ideas pero son varias ideas que son sueltas todas que vienen desde el principio pero en realidad tienen que ver con cosas que me quedo pensando entonces es muy difícil como plantear alguna de ellas porque están muy sueltas pero más adelante más adelante seguimos con seguimos con con la presentación ¿va? bueno nos quedamos en la mirada relacional ya lo vimos también como la propuesta que hacen las compañeras para pensar el capitalismo un poco la fantasía de la individualidad ¿no? es Amaya creo Claudia ¿te acuerdas que habla del es el bebé ¿cómo es el hombre champiñón o cómo le dice? el hombre champiñón a la fantasía de individualidad ajá que es el hombre blanco este heteropatriarcal bueno como una caracterización de esta construcción ¿no? de la fantasía de lo del individuo ¿no? del individuo moderno autosuficiente racional digamos egoísta como en esta lógica que es creo que desde el capitalismo sería como el modelo más terminado ¿no? hacia dónde no hay que ir ¿no? justo hacia allá no este bueno el otro el despliegue del capital y su lógica de despojo múltiple ha tratado de negar invisibilizar las relaciones de interdependencia que es un poco como como lo que ya lo que ya hemos conversado ¿no? de cómo de cómo se en esta en esta idea de la construcción del individuo de esta fantasía justo se ha invisibilizado o se ha negado todas estas relaciones e interdependencias que posibilitan la vida y sin las cuales no sería posible subsistir interdependencia interdepender ¿no? como una práctica cotidiana que permite sacar adelante adelante la vida la siguiente mirada relacional el capitalismo ok en su vocación de extraer y exprimir el mayor valor posible de la naturaleza gestiona la interdependencia en términos de explotación es decir pone en el centro la acumulación de valor abstracto y no la reproducción de la vida que es un poco lo que ya lo que ya habíamos comentado ¿no? posible de la naturaleza la acumulación del valor abstracto y no la reproducción de la vida y esto es un poco digamos como lo que subyace en las lógicas de los proyectos extractivistas ¿no? en el caso de la minería que es de pronto aquí hay como como varias ideas ¿no? voy a tratar como de ponerlas ahí a discusión el primero es nosotros nos relacionamos con la con la naturaleza con otros seres con otras formas de vida ¿no? incluso para no cerrarlo en esta definición de vida como más clásica ¿no? o sea por ejemplo no sé desbordemos el aire el río la montaña tienen vida entonces el sol todo lo que requerimos para la para dice Ita ¿no? no solo la vida humana y diría yo no solo la vida orgánica porque de pronto hay una categoría de vida que tiene que ver con nacer crecer morir reproducirte ¿no? y de pronto eso se rompe por ejemplo si pensamos en el sol en la montaña no pasan por esta digamos definición de vida más orgánica entonces desbordemos la noción de vida ¿no? para pensar bueno entonces nosotros interdependemos todos necesitamos de estas relaciones para poder subsistir y en esta digamos y en esta mirada si hay una mirada ¿cómo llamarla? como como de sufructuar ¿no? en cierto sentido o sea el punto creo que aquí hay un punto central es que la supervivencia o la posibilidad de nuestra vida no niega ni imposibilita otras sino que interdependemos en una suerte como de cosa y como de sistema ¿no? y lo que hace justo el capital en su parte como más necrótica es llegar y romper y matar y desaparecer estas relaciones de interdependencia y eso es como muy claro con el tema del extractivismo minero por ejemplo muchas de las comunidades pues van y viven por ejemplo del bosque cazan ¿no? talan realizan ciertas actividades que tienen que ver digamos con este con con la naturaleza pero que no ponen en peligro la propia existencia digamos ¿no? como como de 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 esta forma de vida y por ejemplo el extractivismo minero llega y acaba todo o sea arrasa no hay posibilidad ni siquiera de regeneración de la vida ¿no? y esta es como su parte necrótica más más como más perversa digamos ¿no? por llamarlo de alguna manera esto sería como como en esta idea del capitalismo digamos depredador ¿no? en esta idea del capitalismo extractivista ¿no? en el tema de las separaciones es a través de separaciones que el capital interviene el tejido de la vida al hacerlo niega y oculta la red de relaciones de interconexión e interdependencia se pone en el centro la acumulación del capital que es un poco lo que decíamos ¿no? o sea en esto de las separaciones el capitalismo ya dijimos que no es igual que la naturaleza no es una cosa abstracta que vive en Marte ¿no? o sea el capitalismo necesita una trama en la vida para poderse desarrollar entonces tiene esta parte necrótica donde acaba con cualquier posibilidad de vida pero implica también su propio fin ¿no? entonces para poderse reproducir el capital también lo que hace sobre todo lo que hace es generar estas estas separaciones rompe el vínculo media y restablece un vínculo en una lógica distinta en la lógica que le permita digamos reproducirse reproducirse a sí mismo y mantenerse ¿no? como un sistema entonces eso eso sería ¿no? como esa parte digamos que tiene que ver con con el con el capital ¿no? y como con su parte que tiene su parte necrótica pero que también tiene su parte donde tiene que preocuparse por mantener la trama de la vida siempre y cuando le sea funcional ¿no? y ahí es donde tiene que ver las separaciones ¿no? este tema de separaciones que nos habla Mina y Raque y que ellas distinguen tres separaciones importantes la que tiene que ver con el capital naturaleza explotación de la tierra y sus bienes de los desposeídos de sus medios de existencia explotación como trabajadores y la separación de las mujeres del conjunto de varones invisibilización del trabajo de las mujeres que hace posible la reproducción del capital que es la mediación patriarcal ¿no? entonces ellas en su texto y hacia el final hablan de tres separaciones como súper importantes digamos o generales que tiene que ver con estas como con estas tres ¿no? la separación capital naturaleza la separación que hace el capital de los medios de producción ¿no? para para volver que sería como esta separación que al inicio hablábamos ¿no? de la tierra y territorio y que por ejemplo en el caso del extractivismo también se ve se ocupa digamos un territorio donde se deja de hacer ciertas prácticas para insertar a quienes eran dueños de su territorio se reproducían de cierta manera y generaban un tipo de relaciones y vínculos para insertarlos en una condición de trabajadores ¿no? como de obreros y tiene que ver justo con la desposesión ¿no? de estos medios de producción y la otra tiene que ver con la separación que se hace entre hombres y mujeres sobre todo con separación digamos diferenciación y jerarquización que va implícita en esta separación y que tiene que ver sobre todo con la invisibilización de un montón de tareas que sostienen al capital pero que al quedar digamos como subsumidas o jerarquizadas quedan invisibilizadas y entonces solo sale como a flote esta parte del trabajo asalariado ¿no? que es funcional al capital pero por supuesto que sí o sea quienes produzcan su propio alimento ya sea en sus huertos urbanos o en el campo no le están haciendo el caldo gordo del capital creo entonces un poco por ahí va el texto y lo que nos plantea Raquel y Mina en estas reflexiones que vienen desde la idea ¿no? desde la propuesta de Mood y que ellas se engarzan con estas reflexiones de un montón de compañeras de Silvia de Vero que han estado trabajando desde el feminismo y bueno eso sería tengo una actividad pero me gustaría escucharlos escucharlas y luego ya le damos a esa actividad a ver si nos da un poquito de tiempo algún comentario algo les resuena no alguien que haya en su lectura que haya dicho no como faltaron estas claves que también son importantes o pasamos directamente a la actividad si quieres te digo unas cositas más para como terminar de hilar esta idea tan potente y pues la exposición que tiene claves teóricas que son una contribución súper importante sobre todo ligando interdependencia con lucha por lo canón ¿no? y lo que venías diciendo para colocar en el centro la garantía de la reproducción de la vida ¿no? o sea esa es una de las cosas como más como más más como importantes ¿no? y después hacer visible estas tramas de interdependencia que son absolutamente negadas ¿no? y ahí están todos los los trabajos reproductivos sobre todo de las mujeres y lo otro es como relanza el el entre mujeres ¿no? para sobre todo romper con esas mediaciones patriarcales ¿no? y transformarlas por mediaciones entre mujeres mediaciones más femeninas y creo que ahí como es una de las de las aristas centrales de esta propuesta que que es poner en cuestión la dominación patriarcal y este y mirar la jerarquía de varones sobre mujeres ¿no? entonces es por eso a nosotras nos resuena mucho la clave de interdependencia la ligamos a la lucha por lo común y también estamos trabajando esta propuesta de entre mujeres que no es común más bien es una propuesta plural heterogénea hay que no hay que leerlos entre mujeres que se van produciendo en diferentes contextos geografías territorios ¿no? como capacidad también de producir política mientras ensayamos o practicamos la relación entre nosotras este eso quería como puntualizar Sí, justo lo que dices como la potencia del entre mujeres no radica o sea digamos no radica solo en que nos juntamos mujeres ¿no? hablar cosas de mujeres sino radica en que pensando en esta triada de capitalismo patriarcado y colonialidad que media que sabemos que media radica en tratar de romper esta mediación y restablecer la relación digamos bajo otras lógicas ¿no? y yo creo que ahí hay como una como una potencia bien importante porque es un ejercicio práctico de cómo rompes con esta mediación y recuperas digamos como desde otra lógica ¿no? el vínculo y como este o sea también la invitación es un poco como a pensar ¿no? como a pensar cómo desde nuestra práctica cotidiana podemos ir rompiendo como estas mediaciones que son lógicas ¿no? también o sea como lógicas del capital ¿no? y así ¿no? ¿quieres decir algo? sí tengo una pregunta pero nada más que la hago ahora mismo o esperamos a Úrsula o la vamos comentando esperemos a Úrsula creo que sí para que no sé qué pasó tal vez ahí está ya llegó hola hola una disculpa adelante Tona sí yo tenía una bueno entre toda la serie de reflexiones hay cruzadas que tengo desde el inicio este tengo como una una duda desde o sea que es como muy básica sobre el concepto de la vida ¿no? esta idea que es central en la cuestión de la interdependencia porque la interdependencia se plantea como un como un tejido que 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 está en función de la vida ¿no? de la reproducción de la vida entonces este esta idea de la vida como no no entiendo bien cómo se se debe de entender ¿no? en qué sentido se se entiende porque porque no se habla solamente de la vida material ¿no? en el en el texto sino que se habla de de la vida en distintos sentidos ¿no? este en un sentido ¿cómo se llama? hemos eh sensible ¿cómo como decía? déjame ver si lo encuentro por aquí holístico y relacional simbólico o sea en 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 varios sentidos y además este ahora que lo que lo planteabas Úrsula también siento o sea como hablabas también de o sea te remitía hasta también a un sistema más amplio que incluye el sol y todo aquello que que es un marco más amplio donde la vida toma toma sentido toma toma cuerpo digamos entonces yo solamente me puedo imaginar ni siquiera el o sea la vida como concepto no no me no lo encuentro todavía como o sea a mí me remite a lo material de entrada entre la vida y lo vivo me genera ahí una confusión ¿no? ¿cómo nace la idea de la vida? ¿cómo se sostiene lo material? este hay digamos ya como de entrada por ahí ¿no? ya para no seguir abundando en mi confusión no está está muy bien Tona creo que sirve mucho ¿no? como en estas reflexiones a aterrizarlo y creo que no hay mejor manera de aterrizarlo que nuestra propia experiencia ¿no? cuando hablamos de sostenimiento de trama pensar que en nuestro caso posibilita nuestra propia vida desde el sol o sea tanto en términos materiales como de sostenimiento emocional ¿no? las amigas mi familia salir a pasear ver la luz o sea no sé X y creo que este ejercicio es bien importante porque permite aterrizarlo ¿no? o sea como todas estas ideas pensar de hecho el ejercicio que quería plantearles es como poder pensar quién de qué quiénes de qué sostenemos nuestra propia trama de la vida la nuestra pero también de qué tramas somos parte o sea de repente qué sostenemos ¿no? a quién apoyamos qué cosas en términos materiales tenemos que solventar para posibilitar la vida de otros ¿no? entonces es un poco ahí respuesta no tengo toca que cada uno haga ahí como su su propio aterrizaje forzoso ¿Pita? Sí bueno igual como un poco para comentarles lo que también hemos discutido en lo largo del seminario cuando se planteaba lo de la vida sin adjetivos o vida con adjetivos nos hablábamos de vida digna pero vida digna solamente se digamos si enfoca más hacia lo humano ¿no? porque la dignidad es un valor muy subjetivo que tiene que ver con una creación más racional etcétera entonces pero hoy quizá no o sea quizá también les decía como que el límite del propio lenguaje del castellano en este caso en cómo fueron pensados este cómo fuimos ya pensando con estas categorías pero bueno con lo que tenemos creo que en el seminario una vez estábamos analizando incluso unos textos de la vida sintética por ejemplo de la gente que dice bueno ya hay vida en Marte o ya se puede emular las características de cómo funciona una célula ¿no? y entonces puede hablarse de que haya una vida sin embargo creo que la palabra aclide muy clave es la relación o sea podemos decir que haya como una producción de vida artificial en términos de que hay una serie de o sea como de efectos ¿no? como de apariencia de que hay algo vivo pero las relaciones que están ahí digamos dependen de alguien que las está generando así como un creador o un científico etcétera sin embargo aquí creo que en la lógica de la vida como de la vida que quiere ser vivida se habla yo siento que habla habla más como de una idea más más de venir o sea como de una voluntad a mí me gusta la palabra la voluntad aunque a muchos no les gusta pero es como voluntad de vida que no necesariamente es como incluso humana o sea es una cosa como de expresión y de de relacionamiento entre todos estos entre todos estos seres que aparecen desconectados entonces intentando pues pensar como seguir pensando relacionalmente o sea no hay vida posible o sea no hay vida posible sin esta interdependencia ¿no? Incluso cuando ya se habla de vida social creo que bueno al menos tenemos este acotamiento de cómo de cómo sostenemos esta vida social y y bueno ahí las compañeras lo que dicen es que no está separado lo social de lo natural si lo pensamos así es mucho más complejo o es mucho más difícil decir cómo sostenemos la vida porque no solamente depende de una ni de las que se junten sino depende como de procesos metabólicos que están muy fracturados a nivel global y un poco tiene que ver también con con este pensamiento complejo que en algún momento Valera y Maturana lo plantearon a principios de los 90 como decían que lo sintetizaban en esto de que el aleteo de una de una mariposa en el otro lado del mundo va a repercutir acá y un poco siento es como es como justamente ahorita lo que Raquel nos aporta aquí es pensar la trama y bueno en realidad pues eso lo sacó de las comunidades y de muchas experiencias vitales de ella misma que ha visto y de cómo incluso a nivel del núcleo familiar de cómo unos dependemos de otras y que eso bueno digamos está presente pero lo que dice por ahí dicen que parece bastante obvio hasta que alguien lo dice pero realmente es como no nacemos solas no nacemos estamos un útero y ese útero tuvo que haber sido cuidado y tuvo que haber sido parido por otra persona entonces como reconocer toda esta interdependencia que sostiene me parece fundamental y la trama es que siento que ahí lo de la trama se utiliza tanto para lo social pero también para mirar todos estos lo que ya nos han estado hablando las compañeras que no pensemos la naturaleza como separadas o sea es que tenemos esta palabra porque es sociedad naturaleza y así hemos crecido y así hemos estudiado pero el reto quizá es pensarnos en esta trama de la vida no solo humana y no solo en los procesos de vida muerte de crecimiento vida muerte lo que dice Úrsula sino como una trama que se está regenerando continuamente que hay ciclos que efectivamente hay ciclos pero que están regenerando y que hay esta voluntad de reequilibrio permanente bueno es más teoría de sistemas y teoría de pensamiento complejo un poco ¿Alguien más? ¿Nadie? voy a voy a pedir participación ¿cómo se llama? así aleatoria como las clases vas a escoger a los voluntarios ajá exacto exacto ya de hecho ya voy a ponerlos aquí para comenzar a ver no mentira este no ninguna participación compañeras compañeros nada bueno nos quedan treinta como media hora como veintitantos minutos tengo una actividad que justo tiene que ver con esto de repensar nuestra propia trama pero yo creo que podríamos dejar diez no hicimos ningún receso ¿no? ni nada podríamos intentar hacerla son veinte como para dejar unos diez minutos para el cierre pero si la pudiéramos hacer en diez minutos y ya ok gracias gracias Yuteita podríamos hacerla a lo mejor súper breve como un ejercicio pero también como la invitación es que a que llevemos esto como en la reflexión más allá de las sesiones del seminario y de concreto en esta en esta sesión entonces les propongo que podamos hacer la actividad en diez minutos y que demos como cinco minutos un poquito más para que quienes quieran compartirla lo puedan hacer ¿no? La idea es que por grupos que a lo mejor ahí Lulú me puedes apoyar o quien sea como el administrador de la sesión que por grupos pudiéramos reunirnos para poder justo conversar o reflexionar de nuestras propias tramas ¿no? Lo que les decía como al inicio pensar qué posibilita nuestra vida o sea pensemos como en ese término qué hace que nuestra qué quiénes hacen que nuestra vida sea posible con otros y como nosotras y nosotros somos responsables también del bienestar o la felicidad hacia otros ¿no? Pues me parece una reflexión bien interesante que habría que seguirla repensando me gustaría que si pudiéramos hacer entonces no sé si ustedes quieran hacer algún cierre ya en cuanto a esta y todas las demás sesiones son además compañeras para que hagamos ya como que formalmente la el cierre no sé si hubiera también por ahí alguna pregunta sugerencia con respecto a cómo nos vamos o algún no sé ahí me quedó la duda este no sé si ya ya Úrsula Claudia y ya terminaron bien la la dinámica o o ya 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 nos despedimos formalmente ya cerramos ya ahora cerré la sesión y con con una tarea pendiente una nada más Laura quiero participar o no pues bueno un aplauso gracias pues muchísimas gracias a todas las que estuvieron el día de hoy veo que fue como fluctuante no la entrada y salida durante el día les anoté ahí los nombres pero entraban y salían pero bueno con quienes estamos ahora les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en estas sesiones las compañeras me encantó su presentación su dedicación la forma en la cual organizaron todos los temas que no solo se quedaron a nivel teórico sino también compartiendo su experiencia sus sentires no creo que resonó muchísimo desde ahí desde el corazón de cómo lo vivimos y eso creo que es algo invaluable de antemano les agradezco muchísimo muchísimo que nos hayan compartido un poco de todos su experiencia y conocimientos y seguro habrán sembrado semillitas que irán pues floreciendo y fortaleciendo procesos tanto individuales como colectivos en cada una de las cosas que hagamos ¿no? Tona no sé si tú quieras terminar Yo igual quiero darle las gracias en primer lugar a todas las participantes a los compañeros que se animaron a entrar al curso también a las compañeras a Úrsula a Ita a Claudia a Noé por pues este esfuerzo de armar este curso en línea bajo estas condiciones cambiantes además porque lo tuvimos que reajustar entonces pues también fue un gran aprendizaje para nosotras y nosotros porque pues no habíamos tenido esta experiencia de trabajar en línea estos cursos lo habíamos hecho de manera presencial desde otros parámetros de la educación popular y más desde dinámicas pero ahora sí tuvimos una serie de reflexiones pues ya como muy muy profundas y muy complejas ¿no? Entonces pues ya es como un primer pasito que damos y les vamos a tener informadas mediante el WhatsApp porque tenemos uno de los pendientes que tenemos es este pues entregarles sus reconocimientos de participación entonces este y algo y compartirles algunos de los materiales de este curso de los que han ido quedando pendientes entonces vamos a darle vida todavía al grupo de WhatsApp un tiempo más y hasta que les podamos como informar sobre la continuidad que le vamos a dar a este seminario lo más probable es que el próximo año podamos armar un siguiente seminario entonces también les informaríamos por este grupo de WhatsApp así que no se no se salgan todavía tan rápido por favor para poderles mantener informadas y este y bueno muchísimas gracias por su paciencia por los errores que nos que nos pasaron y bueno y por los que nos pasarán y los que nos pasarán eso pues muchas gracias a Lulú a Tona a los compañeros compañeros de Juego de Agua a todas y todos por estar por acompañarnos por participar y por nutrir ahí la discusión porque al final pues de eso se trata muchas gracias a todas a todos a todes gracias un abrazo muy fuerte a Lulú y a Tona fue realmente súper importante hacer este diálogo y también como decía Úrsula en un principio nosotros estamos en el ejercicio de ensayar también de abrir espacios entre nosotras de intercambiar y de aprender pues vamos a seguir aquí y un saludo desde Bolivia me ha gustado mucho también este como esfuerzo transnacional y que la mediación pues tecnológica no haya sido una imposibilidad eso pues sí muchas gracias especialmente pues a quienes nos convocaron a Úrsula por coordinar a las compañeras que están bueno todas tenemos ocupaciones pero hicimos el esfuerzo por estar en estos dos horas cada 15 días y por supuesto bajo de agua y pues a la vida que nos sigue nos sigue nos hace converger en algunos momentos gracias a quienes han dejado aquí sus este sus sus mensajes en el chat que no son varios entonces no los voy a leer yo porque voy a sentirme como youtuber pero ahí están gracias por los mensajitos pues bueno hasta la próxima muchas gracias a Lulú también me faltó darle las gracias a Lulú por haber este realizado juntos este este curso gracias por la paciencia Tona al contrario hasta luego pues muchas gracias muchas 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 gracias cuídense mucho gracias a Lulú a Lulú a Lulú a Lulú a Lulú Gracias por ver el video.